Marvel sistema de amistad, de Apple es mi mejor amigo. 121 los dos estaban en estado de pánico, y los dos estaban en estado de pánico. Justo cuando la versión de Peter de Toby todavía estaba luchando por elegir quién sería su oponente, Tony caminó hacia Chenille y dijo. ¿Por qué no me das ese cubo cósmico para estudiarlo durante dos días? Tony no estaba interesado en el duelo entre los dos mocosos. Ahora estaba muy interesado en la gema espacial y quería llevársela para estudiarla. ¿Por qué existe algo tan mágico en el universo y cuál es el principio de la energía de la gema espacial? Todo esto dejó a Tony lleno de preguntas. Si no podía vencer a Chenille, Tony querría llevarse la gema espacial a casa, tal vez podría agregar algo de poder a su armadura. No en vano, cinco millones de dólares diarios, préstamelos por unos días. Estiró los cinco dedos, con un brillo de expectación en los ojos. Chenille miró la apariencia rica de Tony y quiso negarse directamente. Después de todo, la gema espacial todavía tenía un uso y necesitaba reponer la energía de la barrera de habilidad exclusiva. Pero vio que Pedro todavía estaba luchando por encontrar un oponente. Tenía una idea en mente. No es necesario que pagues. Después de todo, sólo te cobré cien millones de dólares estadounidenses. Puedo prestarte la gema espacial por dos días, dijo con indiferencia. De todos modos, no tenía pensado devolver la gema espacial. Esta cosa sigue siendo muy útil. Los ojos de Tony se iluminaron cuando escuchó esto. Sin embargo, no mostró entusiasmo de inmediato, sino que miró atentamente a Chenille. Comprendió una verdad. Lo gratis siempre es lo más caro. Esperó las siguientes palabras de Chenille. Podría ser que Chenille no quisiera ver el gran problema de Shield. Si fuera por la gema espacial, a Tony no le importaría bloquear el problema de Shield para Chenille. Pero tienes que luchar contra este pequeño, Chenille señaló a Peter y dijo. Tony se quedó atónito al oír esto. Al principio pensó que Chenille haría algunas exigencias excesivas, pero no esperaba que fuera una petición tan simple. Entonces no tenía motivos para negarse. Dijiste que él no era tu aprendiz, pero estás muy preocupado por el gromeo Tony. No hay problema, entonces déjame ver qué tan fuerte es tu aprendiz. Tony asintió, un indicio de espíritu de lucha brilló en sus ojos, pero no mostraré piedad. No hay problema, golpéalo fuerte, Peter no es tan débil como crees. Chenille aún mantenía una expresión tranquila, como si tuviera absoluta confianza en la fuerza de Peter. A Tony no le importó la respuesta de Chenille. ¿Qué tan fuerte puede ser un pequeño que parece un adulto? Tony se acercó a Peter, le dio una palmadita en el hombro y le dijo. Joven, tu maestro me pidió que fuera tu oponente. Había un dejo de burla en su tono, y no parecía tomar a Peter en serio. Peter estaba nervioso cuando escuchó a Tony decir esto. No sabía qué tan fuerte era Tony, pero creía incondicionalmente que Chenille no le haría daño. Entonces asintió y trató de parecer más tranquilo. Ya que hemos elegido a nuestros oponentes, peleemos rápido, dijo Tony y planeó salir del restaurante para prepararse para la competencia. Solo quería terminar la batalla rápidamente y luego llevarse la gema espacial a casa para estudiarla. Sin embargo, al ver a Tony y su grupo salir, Chenille los detuvo. No, solo compitan aquí. Todos estaban un poco confundidos. ¿Cómo podían pelear en un espacio tan pequeño? Ah, ¿cómo podemos competir aquí? Preguntó Harry primero. ¿Ya no quieres tu restaurante? Dijo Wanda sorprendida. Tony no tenía objeciones, pero esto de hecho limitaría su capacidad. Miró a Chenille, preguntándose qué estaba planeando. Chenille sonrió misteriosamente y dijo suavemente. ¿Quién dijo que vamos a pelear aquí? Sus ojos recorrieron a todos y finalmente se posaron en una pared vacía en la esquina del restaurante. En el momento en que todos los ojos estaban centrados en él, la pared cambió de repente y una puerta apareció de la nada. La aparición de esta puerta sorprendió y desconcertó a todos los presentes. Se miraron el uno al otro, sus rostros llenos de confusión. Sin embargo, Chenille parecía muy tranquilo. Empujó suavemente la puerta y luego se volvió hacia las personas que estaban en el restaurante y les dijo. ¿Por qué no vienen? ¿Qué están haciendo allí? Todos se despertaron como si hubieran salido de un sueño. Inmediatamente siguieron los pasos de Chenille y entraron por la misteriosa puerta. Una vez que entraron por la puerta, se encontraron en una habitación cuadrada, de unos 100-100 metros cuadrados. Las cuatro paredes de la habitación. Suave como un espejo, reflejando una luz tenue, dando a las personas una sensación misteriosa y profunda. Tony Stark abrió mucho los ojos y miró todo lo que lo rodeaba. Pregunto. ¿Es esta también la habilidad de la gema espacial? Su voz estaba llena de expectativa y curiosidad. The Apple fue liberado por Wanda y estaba aún más emocionado de tocar la izquierda y la derecha de la habitación, como si quisiera descubrir el secreto de este espacio. Ha vivido aquí durante tanto tiempo, pero nunca ha encontrado este espacio oculto. Al mirar los ojos curiosos y desconcertados de la multitud, Chenille, por supuesto, tuvo que ocultar el papel del sistema y explicó. Sí, este espacio es creado por el poder de la gema espacial. Además, este espacio tiene la capacidad de seguir expandiéndose. Más importante aún, no importa qué tipo de ataque realices aquí, este espacio puede resistirlo. Entonces, si no tienes nada que hacer en el futuro, también puedes entrenar aquí. Cuando todos oyeron esto, todos mostraron sorpresa en sus caras. The Apple fue el primero en tomar dos cuchillos y cortar la pared, y descubrió que realmente no había marcas de cuchillos en la pared. Nadie se dio cuenta de que Chenille tenía una expresión de dolor en su rostro en ese momento. Dios sabe que gastó más de 200 puntos de amistad en este espacio. Sin embargo, al ver sus expresiones de sorpresa y conmoción, Chenille sólo pudo consolarse pensando que no era una pérdida. Está bien, no lo intentes todavía. Comencemos la competencia. Harry, tú y Pietro comiencen primero. Chenille interrumpió la curiosidad de todos por este espacio y comenzó a instar al juego. Pronto, Harry y Pietro estaban uno frente al otro en el centro. Entonces comienza oficialmente la competencia. Dijo Jessica Jones mientras apretaba el cronómetro. Chenille lo había designado como árbitro. Pietro se puso las gafas protectoras y le preguntó a Harry. ¿Quieres que te deje ir? Sus palabras estaban llenas de confianza, como si estuviera seguro del resultado de este juego. Harry inmediatamente sacó su disco perdido y dijo con una mirada firme en sus ojos. No, hazlo con todo. Pietro se encogió de hombros. Chenille miró al desesperado de Apol y dijo. ¿Qué tal si cancelamos la apuesta? Chenille sabía que Harry no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque ya había sentido que Pietro había usado sus superpoderes mutantes para moverse rápidamente. De Apol se giró para mirar a Chenille y dijo obstinadamente. No subestimes a Harry. Todavía tiene el transformer que le diste, además de las mejores habilidades de lucha invencibles del mundo que le enseñé. No puede perder. Chenille sacudió la cabeza levemente, señaló a Harry que estaba compitiendo detrás de The Apol y le recordó. Se acabó. También podrías darte la vuelta y ver cómo le está yendo a tu aprendiz a Harry ahora. The Apol se dio la vuelta medio crédulo, sólo para ver que Harry había sido atado por Pietro con una cuerda que salió de la nada, y el Lost Drive que originalmente estaba en su mano ahora estaba en la mano de Pietro. No. Harry, ¿cómo perdiste tan rápido? Mi playa, mi sol y mi belleza rugió The Apol mientras se sostenía la cabeza. No dispuesto a darse por vencido, se acercó a Kitzilber y se quejó. ¿No puedes cederle el paso al niño? Todos sonrieron y sacudieron la cabeza al ver esta escena. Aunque este duelo era una conclusión inevitable, el siguiente encuentro entre el aprendiz de Chenille, Peter, y Tony aún despertaba un gran interés. Los dos estaban tan frustrados que tuvieron que pelear. Chenille se acercó a Harry, al ver su expresión frustrada, no pudo evitar sentirse un poco raro. Le dio una palmadita en el hombro a Harry y le dijo. Harry, a veces la suerte también es una especie de fuerza. Antes de luchar con tu oponente, debes observarlo con atención y comprenderlo, para que puedas conocerte a ti mismo y al enemigo, y nunca estarás en peligro en cien batallas. Harry escuchó las palabras de Chenille y un rastro de confusión brilló en sus ojos. No se había recuperado por completo del juego en ese momento. En unos segundos, ni siquiera tuvo la oportunidad de transformarse en un jinete enmascarado y fue derrotado. Miró a Pietro alejarse a lo lejos, y su corazón estaba lleno de desgana y dudas. Señor Chenille, sus compañeros son muy fuertes. Dijo Harry con cierta reticencia. Originalmente pensó que su fuerza había mejorado mucho durante este periodo de tiempo y que podía ayudar a Chenille. Pero no esperaba que cualquiera alrededor de Chenille pudiera derrotarlo fácilmente. Sin duda, solo los fuertes pueden permanecer al lado del señor Chenille. Debo seguir trabajando duro. Pensó Harry. Chenille miró la mirada perdida de Harry y sintió una sensación de emoción en su corazón. Sabía que Harry era un joven con gran potencial, pero que aún necesitaba más entrenamiento y crecimiento. Entonces sonrió y lo consoló. Harry, está bien, todavía eres joven y te queda un largo camino por recorrer. Un día serás tan fuerte como ellos. De hecho, simplemente elegiste al oponente equivocado. En ese momento, de a Paul se acercó, puso su brazo sobre los hombros de Harry y lo acercó más a él. Miró a Chenille con desdén y dijo. Chico, vete, este es mi aprendiz, no necesitas consolarlo. De a Paul abrazó a Harry y salió mientras alardeaba. Dijo. Harry, esto es solo un accidente. El superpoder de Pietro simplemente te retiene. Si tomo medidas, Pietro definitivamente no será mi oponente. En aquel entonces, mientras yo fuera tu maestro, tomé medidas, Pietro fue golpeado hasta las rodillas y suplicó misericordia. Mientras estudies duro conmigo, podrás vengarte en tres años. De a Paul ciertamente no le dijo que tal vez no podría vencer a Pietro, e incluso recibió una broma de Pietro en la última misión para salvar a Tony Stark. Harry, el joven, escuchó las palabras de De a Paul, y sus ojos brillaron con admiración y adoración. Sabía que su maestro De a Paul era un hombre poderoso. Mientras estudiara mucho y mejorara su fuerza, definitivamente podría ayudar al señor Chenille en el futuro. Entonces, asintió y le dijo a De a Paul con seriedad. Gracias, maestro. Definitivamente estudiaré mucho contigo. Definitivamente te ayudaré a ti y al señor Chenille en el futuro. Soy tu maestro. Solo ayuda a tu maestro. ¿Por qué siempre piensas en el señor Chenille? Dijo De a Paul, enganchando el cuello de Harry. De a Paul no entendía por qué todos los que habían estado con Chenille no podían olvidarlo. Chenille, ese tipo, excepto que era un poco más rico, más joven, más fuerte y su apariencia era comparable a la de él, en que era mejor que él. Cuanto más pensaba de a Paul en ello, más sentía que algo andaba mal y sacudía la cabeza, tratando de deshacerse de esas preocupaciones en su mente. Olvídalo, es inútil pensar tanto. Al menos tengo más chicas que él. Le dio una palmadita en el hombro a Harry y le susurró con malicia. Vuelve y ayúdame a conseguir algunas chicas más, para que pueda enseñarte mejor las habilidades. Del otro lado, la versión de Peter de Toby también caminó hacia el centro del lugar, enfrentándose a Tommy Stark quien lucía relajado, respiró profundamente. Al presenciar la poderosa fuerza mostrada por las personas que rodeaban al maestro Chenille, la versión de Peter de Toby se sintió presionada. Sabía que tampoco debía subestimar al señor Tommy que tenía frente a él. Aunque estaba bien preparado, el último duelo entre Pietro y Harry le hizo darse cuenta de que no cada batalla debe tomarse a la ligera. Toby Peter sabía claramente que tenía que mostrar toda su fuerza, para no perder demasiado en este juego y para no avergonzar al maestro Chenille. Bajo tal sugestión psicológica, Toby Peter se puso su capucha de araña y se preparó para afrontar el siguiente desafío. Tommy sonrió y vio a Peter ponerse el traje barato de Spider-Man, y bromeó. Parece que tu maestro no preparó un traje mejor para ti. Después de eso, el traje de hierro de Tommy envolvió automáticamente todo su cuerpo, emitiendo una luz deslumbrante. Al ver esta escena, Toby Peter no pudo evitar exclamar. Esto es genial. Al escuchar la exclamación de Toby Peter, Tommy respondió orgulloso. Si puedes vencerme, te haré un mejor equipo para el bien de tu amo. Por supuesto, en el fondo Tommy no creía que perdería ante ese joven. Esto era solo un partido de entrenamiento. Jessica Jones vio que ambos estaban listos, por lo que anunció el inicio oficial de la competencia. Cuando sonó su reloj, las versiones de Peter y Tommy de Toby corrieron rápidamente el uno hacia el otro y comenzaron una feroz batalla. Tommy no conocía la fuerza de Peter. Aunque dijo que no mostraría piedad, también temía que los láseres y misiles, que son armas calientes, lastimaran a Peter, por lo que eligió el combate cuerpo a cuerpo al principio. Sintió que la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de su armadura de hierro era suficiente para aplastar a la pequeña araña opuesta. Pero después de varias peleas, Tommy descubrió que la capacidad de combate de la pequeña araña opuesta era muy buena, y su fuerza era igual a la de él usando la armadura de hierro, e incluso más fuerte que él usando la armadura de hierro. Confiando en las habilidades de combate enseñadas por Chenille y su propio sentido arácnido, la pequeña araña luchó contra Tommy de manera uniforme por un tiempo. Todos estaban mirando esta competencia, después de todo, el aprendiz de Chenille estaba en esta competencia, aunque no lo admitió. Al ver que Spider-Man luchaba contra Tommy en igualdad de condiciones, todos se sorprendieron. No esperaban que Chenille no solo fuera fuerte, sino que también fuera bueno enseñando a los demás. El hijo de Kingpin, Richard, incluso se acercó a Chenille y le dijo. Hermano, tú también puedes enseñarme. Yo también quiero ser tan fuerte como Peter. Chenille sonrió y se negó cuando escuchó la petición de Richard. Tu hermano y yo aprendimos muchas habilidades de lucha de tu padre. Puedes preguntarle a tu padre. No me atrevo a enseñarte. Tengo miedo de que me golpee. Kingpin también caminó hacia un costado, observando la feroz batalla en el campo, con una luz de satisfacción en sus ojos. Se acercó a Chenille y le dio una palmadita en el hombro. Niño maloliente, ahora eres tan fuerte que te atreves a burlarte de mí. Realmente enseñaste bien. Supongo que no podré vencer a este pequeño hombre araña en unos años. Sus palabras estaban llenas de admiración y orgullo por Chenille. Chenille escuchó las palabras de Kingpin y murmuró en su corazón. Así es, incluso sin mí, Spider-Man puede vencerte, por supuesto, eso es sin la mejora. En muchos universos paralelos, se puede decir que Spider-Man y Kingpin se aman y se odian, cada uno con sus propias victorias y derrotas, pero ahora Kingpin tiene la fruta brillante dada por Chenille, básicamente Peter definitivamente no podrá vencer a Kingpin si no tiene su propia mejora. Chenille también vio las preocupaciones de Tommy y le gritó. Tommy, no te preocupes, usa toda tu fuerza, Peter tiene la piel gruesa y no puede morir. Al escuchar las palabras de Chenille, Tommy inmediatamente dejó de lado sus preocupaciones y comenzó a dedicarse a la batalla. Spider-Man está listo, voy a usar toda mi fuerza dijo Tommy seriamente. Me encantaría, señor Tommy respondió Peter con firmeza. El enemigo estaba en estado de pánico, y el enemigo estaba en estado de pánico. Tommy ya no se contuvo y comenzó a dispararle a Spider-Man Peter. Cuando Chenille vio esta escena, pensó que Tommy era demasiado arrogante. Era obvio que Iron Man con armas calientes era la forma completa, pero tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con Peter. Aunque Peter parecía muy delgado, en realidad tenía un poder muy fuerte en su cuerpo, de lo contrario no habría derrotado a Kingpin en otro tiempo y espacio. Aunque Peter tenía un sentido arácnido extraordinario y podía predecir el peligro de antemano, no podía esquivar por completo el feroz ataque de Tommy. Los misiles y los láseres cayeron como una tormenta, se levantó humo y polvo, y el campo de batalla era un caos. Peter hizo lo mejor que pudo para evitarlo, pero su cuerpo aún fue alcanzado por láseres y misiles. Cayó al suelo con dolor, el humo estaba por todas partes y su figura se avecinaba entre el humo. El equipo de alta tecnología de Tommy le permitió ver claramente a la pequeña araña en el humo. Pensó erróneamente que la situación general estaba resuelta, por lo que voló al lado de Chenille. Tu aprendiz todavía es bueno, pero todavía es un poco peor que yo, le dijo Tommy con orgullo a Chenille después de quitarse el casco. Tommy se acercó a Chenille para pedirle la gema espacial. No podía esperar a conseguir esta gema en la que había estado pensando para poder volver y estudiarla con atención. Sin embargo, Chenille no le dio la gema espacial como deseaba, sino que sonrió y le dijo. El juego aún no ha terminado. Al oír esto, Tommy miró hacia atrás inconscientemente y vio que el humo se disipaba y la figura de Peter apareció nuevamente en su vista. Peter no se rindió. Luchó por ponerse de pie. Aunque su traje de araña estaba hecho jirones y su rostro se oscureció por la pólvora, sus ojos estaban más decididos. Miró a Peter en estado de shock, incapaz de creer que esa pequeña araña aparentemente frágil pudiera soportar su feroz ataque. Tommy se puso rápidamente el casco, voló por los aires y le gritó a Peter. No esperaba que estuviera bien después de semejante ataque. Su voz estaba llena de sorpresa. Peter miró a Tommy con firmeza, levantó una sonrisa en la comisura de su boca y dijo. No soy tan débil. Tu ataque es mucho peor que el del maestro. Sus palabras estaban llenas de confianza, como si las enseñanzas de Chenille lo hicieran intrépido. Al escuchar las palabras de Peter, Tommy no se enojó. En cambio, admiró a Peter y se sorprendió por la capacidad de enseñanza de Chenille. Tal vez también debería encontrar a Chenille para mejorar mis habilidades de lucha, pensó Tommy involuntariamente. Tommy lanzó otro ataque, cada vez más ferozmente, tratando de encontrar los defectos de Peter. Cuando todos escucharon las palabras de Peter, miraron a Chenille. No esperaban que Chenille fuera tan duro con su aprendiz. El hijo de Kingpin, Richard, escuchó las palabras de Peter, miró su desgastado traje de Spider-Man, sacudió la cabeza e inmediatamente abandonó la idea de pedirle a Chenille que le enseñara. Después de todo, pensó que no tenía un cuerpo tan fuerte como Peter. Harry incluso le dijo a su maestro. Maestro, ¿puede el señor Chenille también animarme más tarde? Harry envidiaba mucho la habilidad de Peter para luchar contra Tommy. Él y Peter entrenaban juntos todos los días. La única diferencia era que él no había recibido clases de Chenille, por lo que le pidió a Jack Paul que le pidiera al señor Chenille que le enseñara. Jack Paul no respondió a las palabras de Harry, sino que se puso en cuclillas en la esquina y dibujó círculos con los dedos, murmurando. No soy tan bueno como Chenille, no soy tan bueno como Chenille. Harry vio al maestro que se apresuró a consolarlo. Mientras observaba la batalla cada vez más feroz entre Iron Man y Peter, Wanda se hizo a un lado y sus ojos revelaban su preocupación por la batalla. Ella caminó hacia el lado de Chenille y preguntó suavemente. Si sigues luchando así, tu pequeño aprendiz parece ganar. Chenille negó levemente con la cabeza y miró profundamente a las dos personas en el campo de batalla. Dijo con ligereza. Todavía es temprano. Esta frase sorprendió un poco a Wanda, que no pudo evitar mirar a Chenille con curiosidad, tratando de leer más información en su expresión. Ella podía ver con su vista que aunque Spider-Man parecía estar en desventaja y tenía cada vez más heridas, podía ver que Spider-Man estaba mejorando cada vez más. Tony necesitaba más potencia de fuego para alcanzar a Peter cada vez. Si esto continuaba, Tony perdería debido a la potencia de fuego insuficiente. Tony no es tan débil como crees. Peter es demasiado joven todavía, respondió Chenille. Chenille dijo esto porque conocía bien a Tony. Sabía que Tony era el hombre más inteligente del universo Marvel. Después de todo, él es la persona más inteligente del universo Marvel y el único que puede estar hombro con hombro con Dios es con un cuerpo mortal. Aunque Chenille no sabía qué haría Tony a continuación, sabía que Peter nunca sería su oponente con su estado actual. Tu autoestima no te permitirá perder ante mi aprendiz, dijo Chenille en silencio en su corazón. Efectivamente, Tony también sintió la presión en la batalla. Vio que la energía del mecha seguía disminuyendo y su corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que si continuaba así, podría perder la batalla. Entonces, comenzó a preguntarle a Harviss en el casco. Harviss, ¿no has analizado la debilidad de la pequeña araña que tienes frente a ti? El poder de combate de la pequeña araña superó la imaginación de Tony. No es que no tenga forma de derrotar a la pequeña araña. Al contrario, puede derrotar fácilmente a la pequeña araña que tiene frente a él siempre que use su carta del triunfo. Pero esta carta de triunfo fue preparada especialmente por Tony para Chenille, y realmente no quería usarla en la pequeña araña frente a él. Tony continuó atacando a Spider-Man obstinadamente. Su velocidad y capacidad de reacción hacían que Tony fuera impredecible y pudiera evitar hábilmente cada ataque. Tony no pudo evitar suspirar ante el talento y el potencial de Peter. Parece que todavía tengo que usar mi carta del triunfo, murmuró Tony suavemente en su corazón, sus ojos brillando con determinación. Al momento siguiente, pareció convertirse en un fantasma y desapareció en la sala de competición. El ataque de Peter falló, quedó atónito, su rostro lleno de confusión y sus ojos se volvieron hacia Chenille, como preguntando dónde estaba Tony. Las otras personas en la habitación también se miraron entre sí, sus ojos también estaban centrados en Chenille, esperando que diera una respuesta. Chenille frunció el ceño levemente. Sabía que Tony tenía la habilidad del sistema doméstico, que podía teletransportarse a cualquier lugar al instante. Parece que Tony se teletransportó de regreso a su hogar. Chenille elogió en secreto en su corazón que Tony, quien era aclamado como un genio, había dominado el uso del sistema doméstico tan rápidamente. Recordó que Tony había volado, si se teletransportaba debería estar en el restaurante. Entonces, ¿cuándo regresó Tony a casa? ¿Fue durante el tiempo en que estaba hablando con el anciano? ¿Tongue regresó por la armadura? Adivinó Chenille en su corazón. Efectivamente, cinco segundos después, la figura de Tony apareció de nuevo en la habitación, pero en ese momento se había transformado en una nueva armadura de acero. Los ojos de todos se iluminaron y todos exclamaron con asombro. El exquisito diseño y las líneas suaves de esta armadura muestran el ingenio de Tony. Tony miró las expresiones de sorpresa de todos y no pudo evitar sentirse un poco orgulloso en su corazón. Sabía que esta armadura era sin duda su obra maestra hasta el momento. Sonrió y explicó. Esta es mi nueva armadura, diseñada originalmente para enfrentarse a Chenille, así que la llamé armadura anti-señor del infierno. Al escuchar las palabras de Tony, todos los ojos se volvieron hacia Chenille. Chenille también se sintió un poco confundido. No esperaba que Tony lo atacara tanto. Sonrió amargamente en su corazón. Mi hermano y yo estamos conectados de corazón, y tú me estás jugando una mala pasada. ¿Eres Iron Man o Batman? El anciano estaba tan enojado que se vio obligado a actuar. ¿Armadura anti-señor del infierno? Exclamó Pietro sin poder evitarlo. Nunca pensó que Tony, un Playboy que parecía tan cínico como él, tuviera una carta de triunfo tan poderosa. Así que yo era el único que holgazaneaba, mientras Playboy trabajaba duro en secreto detrás de escena. Deacpol también frunció el ceño, y sus palabras estaban llenas de insatisfacción. Oye, ese Playboy, ¿has investigado una armadura anti-Deacpol para mí? Miró a Tony con insatisfacción. ¿Por qué Tony solo investigó una armadura anti-Chenille? Lo menospreciaba a él, a Deacpol. Yo también soy muy fuerte. Wanda miró a Chenille con una mirada preocupada y sus ojos brillaron con una luz firme. Este Tony en realidad desarrolló en secreto un mecha para lidiar contigo. ¿Necesito matarlo? En su corazón, la seguridad de Chenille es lo más importante. Cualquiera que amenace a Chenille, sin importar quién sea, debe ser eliminado. Mientras Chenille diga una palabra, Wanda actuará sin dudarlo. Sin embargo, Chenille agitó la mano y dijo con indiferencia. Está bien, la personalidad de Tony es así, no apunta a nadie, simplemente lo hace sentir seguro. No pensó que esta supuesta armadura anti-Señor del Infierno pudiera representar una amenaza para él, después de todo, tenía innumerables habilidades. Por el contrario, tenía mucha curiosidad por saber cuán poderosa era la armadura de Tony. De todos modos, Chenille sabía a simple vista que este mecha era mucho más fuerte que los anteriores de Tony. Al mismo tiempo, Tony estaba muy deprimido. Desde que decidió estudiar la armadura anti-Chenille, se ha dedicado a la investigación día y noche. Hizo grandes esfuerzos y trabajó duro, y finalmente desarrolló la primera generación de armadura anti-Señor del Infierno. Sin embargo, nunca esperó que su primer oponente no fuera Chenille, sino el aprendiz de Chenille, Spider-Man. Tony le dijo con confianza a Spider-Man. Lo siento, solo salí a cambiarme la armadura. Como disculpa, puedo quedarme quieto y dejar que me ataques. Peter miró sorprendido a Tony que estaba frente a él. Realmente no esperaba que Tony, que se había puesto una nueva armadura, tuviera tanta confianza. Dudó por un momento y subconscientemente miró a su maestro Chenille al margen. Chenille asintió levemente, indicando que también quería ver qué tan fuerte era la armadura anti-Señor del Infierno de Tony. Al ver que Chenille asintió, Peter ya no dudó. Rápidamente se concentró y se preparó para atacar a Tony con todas sus fuerzas. Comprendió que esta era una oportunidad única y que debía aprovecharla. Sin embargo, lo que Peter no esperaba era que por más fuerte que atacara, Tony era como una escultura, inmóvil. El puño de Peter golpeó la armadura de Tony, produciendo un sonido sordo, pero Tony ni siquiera tembló un poco. —Spider-Man, ¿esto es todo lo que puedes hacer? —dijo Tony sarcásticamente. Sus palabras hicieron enfadar a Peter, que no pudo evitar aumentar su fuerza. Sin embargo, por mucho que lo intentara, Tony seguía firme como una roca. Peter se sintió un poco desesperado. Notó que el mecha principal anti-Infierno de Tony comenzó a emitir alta temperatura, lo que lo obligó a retraer inconscientemente su puño. Sabía que si continuaba así, probablemente le quemaría el puño. Al ver esta escena, Tony dijo con confianza. Mi mecha puede calentarse automáticamente a altas temperaturas. Tony vio que Peter no se rendía y una mueca de desprecio apareció en la comisura de su boca. Continuó. No solo eso, la capacidad de mi mecha principal anti-Infierno es varias veces más fuerte que la de los mechas ordinarios. También equité especialmente la capacidad de movimiento de alta velocidad de Chenille con un equipo de monitoreo que puede reducir la velocidad cientos de veces. Siempre que alguien se acerque a mí, el mecha puede contraatacar automáticamente. El corazón de Pedro se hundió cuando escuchó esto. Sabía que Tony estaba completamente preparado y que no sería fácil para él derrotarlo. Sin embargo, no se echó atrás, respiró profundamente y se preparó para el siguiente desafío. Entonces, ahora es el momento de que veas la fuerza de este mecha especialmente preparado para tu maestro dijo Tony, y luego lanzó un feroz ataque contra Peter. El mecha anfitrión anti-Infierno de Tony era como una bestia, y cada ataque golpeaba a Peter con precisión. Peter apenas pudo resistirse, pero no pudo contraatacar. Cada vez que intentaba contraatacar, Tony lo resolvía fácilmente, como si su ataque fuera solo una lucha inútil a los ojos de Tony. Poco después, Peter fue asesinado por Tony. Fue golpeado hasta el suelo y perdió su capacidad de luchar. Yacía en el suelo, jadeante, con los ojos llenos de desgana y frustración. Pensó que era lo suficientemente fuerte para luchar contra Tony, pero la realidad le dijo cruelmente que la brecha entre él y Tony todavía era enorme. Pronto la arbitra Jessica Jones anunció la victoria de Tony. Pero Tony no estaba nada contento con la victoria, sino que estaba deprimido. La carta de triunfo que preparó cuidadosamente para Chenille fue expuesta tan rápido, y tuvo que regresar y estudiar nuevamente a un anti-Señor del Infierno 2-0. Esta primera generación es inútil, y la carta del triunfo es una carta del triunfo porque nunca ha aparecido. Pedro también se levantó con dificultad y caminó con cara deprimida y frustrada. Pensó que iba a ganar. ¿Quién iba a saber que Tony lo había derrotado con el mecha que usó para derrotar al maestro sin poder defenderse? ¿Acaso él asume la culpa por el maestro? Chenille se acercó a Peter y lo consoló. Está bien, ya eres genial, mucho mejor que la última vez, y no es injusto perder contra la carta de triunfo de Tony. Incluso yo necesito algo de tiempo para lidiar con el mecha de Tony. Al escuchar el consuelo del maestro, el estado de ánimo deprimido de Peter también se disipó mucho, pero también se sorprendió por la brecha entre su fuerza y la de su maestro. En opinión de Chenille, su mecha maestro anti-Infierno, que no tenía capacidad para contraatacar, solo necesitaba un poco de tiempo. La fuerza del maestro era realmente insondable. Después de que Chenille consolara a Peter, caminó directamente hacia Tony, que estaba rodeado de espectadores. Todos comenzaron a mirar atentamente la nueva armadura maestra anti-Infierno de Tony, maravillándose de su poder y exquisitez. Tony miró a los ojos de la gente que lo rodeaba, pero su corazón estaba lleno de depresión. Sabía que su carta del triunfo había sido expuesta, lo que sin duda era un enorme peligro oculto. —Está bien, hiciste una sorpresa furtiva —dijo Chenille en tono de broma. Tony miró a Chenille con una cara triste y dijo. Originalmente lo usé para lidiar contigo, pero esta vez perdí mucho. Date prisa y dame la gema espacial. Tony ha decidido llevarse la gema espacial para estudiar la armadura anti-Señor del Infierno de Segunda Generación. No saldrá hasta que lo haya descubierto. Chenille miró el rostro serio de Tony y no pudo evitar reír. Sacó la gema espacial y se la entregó a Tony, quien parecía infeliz. Después de que Tony consiguió la gema espacial, desapareció inmediatamente del lugar. Chenille miró el lugar donde Tony desapareció y no pudo evitar negar con la cabeza. Sabía que ese tipo debía estar impaciente por volver a estudiar la armadura. Suspiró y se dijo a sí mismo. Es que la carta del triunfo ha sido revelada, como si nadie tuviera una carta del triunfo. Después de la feliz atmósfera de la reunión familiar, Chenille se despertó lentamente bajo el cálido sol a la mañana siguiente. Se estiró y disfrutó del raro tiempo libre. Después de levantarse, no bajó inmediatamente las escaleras, sino que permaneció arriba un rato, disfrutando de la tranquilidad. En la planta baja, el restaurante Buena Suerte ha sido completamente renovado y se ha convertido en su lugar de reunión. El restaurante está lleno de vida y risas. La versión de Peter de Harry y Toby se precipitó con entusiasmo al espacio de batalla y comenzó una feroz práctica de enfrentamiento. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y cada ataque y defensa estaba lleno de fuerza y habilidad. Tony estaba inmerso en la investigación y el desarrollo de sus armas. Siempre que surgía una nueva idea o un nuevo invento, no veía la hora de llegar al espacio de batalla para probarlo. Tony siempre tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro cuando veía el arma en su mano mostrando un poder asombroso en el espacio de batalla. Este tipo de retroalimentación y pruebas instantáneas lo hicieron sentir mucho más renovado que las pruebas al aire libre. La tía May, que ayer tenía el día libre, se sorprendió al ver de repente a tanta gente en el restaurante, incluida la figura del conocido multimillonario Tony Stark. Casi se levantó de un salto. Ella pensó que su restaurante de repente se había vuelto popular y en secreto estaba feliz. Sin embargo, cuando Chenille le explicó que estas personas eran sus socios, no invitados, el humor de la tía May se calmó. A pesar de esto, todavía estaba sorprendida por las conexiones de Chenille. Ella no esperaba que su jefe en realidad conociera a tanta gente poderosa, incluso el multimillonario Stark era su amigo. Esto hizo que la tía May admirara aún más a Chenille, pensando que el trabajo de Parker no debería ser un problema en el futuro y trabajó más duro. A Chenille no le importó la gente que estaba en el campo de batalla. Fue directamente a la cocina y comenzó a preparar el desayuno afanosamente. Antes de que pudiera dar algunos bocados, de repente sintió un fuerte aliento volando hacia el restaurante. Rápidamente agarró un pan recién horneado, movió su cuerpo y voló hacia la respiración. Al mismo tiempo, en el cielo, Carol volaba a una velocidad asombrosa según la información de posicionamiento proporcionada por el huevo salado negro. Quería completar la misión y regresar al universo lo antes posible. Aún no había llegado a su destino, cuando de repente vio dos figuras volando hacia ella. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llegar a su destino, inesperadamente se encontró con dos figuras que volaban hacia ella como un meteoro. A Carol se le encogió el corazón y rápidamente ajustó la dirección del vuelo y se encontró con la otra parte en el aire. Ambos bandos se detuvieron, formando un sutil enfrentamiento. Carol miró atentamente a las dos personas, tratando de leer más información en su apariencia y respiración. La primera persona que apareció a la vista fue un hombre con traje blanco. Su rostro tenía una belleza decadente, como si hubiera experimentado incontables tormentas, pero aún era tenaz. A su lado, un lobo lo acompañaba silenciosamente, y sus ojos profundos revelaban una fuerte sensación de soledad. Aunque parecía descuidado, Carol podía sentir la poderosa fuerza surgiendo en su cuerpo, como si fuera una bestia dormida que pudiera despertar en cualquier momento. La otra persona era un hombre asiático con ropa informal. Parecía muy informal, llevaba un par de pantuflas y sostenía un bollo en la mano, como si acabara de salir de un pequeño restaurante en la calle. Al mismo tiempo, Chen y también estaba mirando a la otra parte. Mirando la apariencia de la persona que se acercaba, con cabello rubio y ropa similar a Superman, debería ser el capitán del huevo guisado negro. Parece que he acorralado al huevo negro guisado, e incluso el capitán de la maravilla ha sido llamado de regreso, pensó Chen y he para sí mismo. Carol sabía en su corazón que en ese momento había entrado en la esfera de influencia de Ellis Kitchen. Y uno de los dos hombres frente a ella probablemente sea el objetivo de su misión esta vez. El legendario señor del infierno. Huevo negro asado le había dicho la ubicación y el nombre de la misión, pero antes de que Huevo negro asado tuviera tiempo de darle la foto del señor del infierno, Carol salió ansiosa. Carol miró a los dos que tenía frente a ella y sintió que el primero se parecía más al señor del infierno. Pensando en esto, Carol le dijo al hombre del traje blanco. Tú eres el señor del infierno, estoy aquí para encontrarte por orden de Nick Fury. El hombre de traje blanco, John Wick, se dio la vuelta y le dijo a Chen y he, que estaba al lado. Jefe, ella está aquí para buscarlo. Bajaré primero si no hay nada más. John también sintió un fuerte soplo que se dirigía hacia el restaurante. Aunque John ahora está muy perezoso, considerando que es guardia de seguridad, bajará las escaleras. El deber de Ann, si esa persona es un enemigo, inevitablemente causará un daño mayor, por lo que lo interceptó en el aire. John sabía que estaba buscando a Chen y he, y no tendría nada que ver con eso si lo supiera. Después de escuchar lo que dijo Carol, Chen y he simplemente sonrió y continuó comiendo sus bollos. Miró a Carol y una pizca de burla brilló en sus ojos. No, él está aquí para encontrar al señor del infierno, no para encontrarme a mí, Chen y he, solo habla con él. Carol escuchó la conversación entre los dos y supo que había reconocido a la persona equivocada. Admitió que había cometido un error y que no esperaba que el hombre asiático que tenía frente a ella fuera el señor del infierno. Pero a ella no le importa quien sea el señor del infierno. Está segura de que, aunque los dos se unan, no serán su oponente. Eres el señor del infierno, Nick Fury me pidió que te dijera que mientras te unas a los vengadores, todo lo que hiciste antes será cancelado dijo Carol con rigidez. Carol realmente no entendía por qué Nick Fury seguía intentando ganarse a esta gente malvada. A los ojos de Carol, todos los factores inestables eran gente malvada y debían ser eliminados. Sin embargo, Chen y he no tomó sus palabras en serio. Sonrió y dijo. ¿Eso es todo? Si no hay nada más, por favor regresa. Regresa y dile a Black Esteweb que mientras nadie se meta conmigo, sigo siendo una persona muy amable. Después de eso, estaba listo para irse. Carol se enojó por la actitud de Chen y he. Ella pensó que era lo suficientemente amable, pero no esperaba que este supuesto señor del infierno fuera tan irrespetuoso. Ella dijo fríamente. ¿Estás seguro? Este es el ultimátum final. Si no te unes a los vengadores, no nos culpes por ser groseros. Justo cuando Carol estaba a punto de hacer un movimiento, salió la voz de Black Esteweb. Chen y he, ¿estás realmente seguro de que quieres que todas las personas en el Skitchen sean enterradas contigo debido a tu decisión? Resultó que Black Esteweb instaló equipos de monitoreo y equipos de voz en Carol. Chen y he no se sorprendió cuando escuchó la voz de Nick Fury, como si todo estuviera dentro de sus expectativas. Dijo con ligereza. ¿Sigues siendo tan tímido como siempre, Nick Fury? ¿Sabes, si me amenazas, podría matarte? ¿Por qué una sentencia entre tú y yo puede decidir la vida y la muerte de ellos, Skip Chen? Es realmente irónico. ¿A esto le llamas justicia? Sus palabras estaban llenas de ironía y duda. Si acepto esta vez, ¿qué pasará la próxima vez? ¿Sacrificaré a alguien más? Si tienes algún truco, úsalo y te seguiré. Las palabras de Chen y he estaban llenas de determinación y firmeza, como si estuviera listo para enfrentar todo. En cuanto a ti, Capitán Marvel, dijo Chen y he con frialdad, regresa al lugar de donde viniste. Su voz estaba llena de órdenes y amenazas incuestionables. Después de hablar, levantó la mano y la agitó, y un poderoso poder mágico caótico surgió de él, y luego su mano derecha rápidamente dibujó un círculo de luz dorada y apareció detrás de Carol. Al arrojar al Capitán Marvel de regreso al universo, Chen y he no sabía si podría regresar a la guerra. El anciano estaba hecho un lío. ¡Mierda! Huevo braseado negro gritó enojado frente a la pantalla de vigilancia en la oficina. Sus ojos estaban fijos en la pantalla negra y su corazón estaba lleno de ansiedad e inquietud. No podía estar seguro de dónde Chen y he había teletransportado a Carol Danvers, y ese sentimiento desconocido lo hizo sentir muy incómodo. Originalmente, su plan era perfecto, y el poder de Carol era la clave para su lucha contra la próxima guerra. Pero ahora todo se ha vuelto un desastre y no puede predecir si Carol podrá regresar a tiempo. Nuevo estofado negro frunció el ceño, como si pudiera exprimir agua, y sus ojos revelaron una profunda preocupación. Sabía que su puesto como director de Schield sería renunciado en pocos días, lo que le hacía sentir una presión sin precedentes. Su deseo de control le impedía aceptar esta situación incontrolable. Este sentimiento era como el de un rey privado de poder, impotente y enojado. Lo que lo hizo sentir aún más incómodo fue que recientemente descubrió que había muchas caras nuevas en Schield. No estaba familiarizado con esas personas. El próximo director debería encargarse de ellas. Esto le hizo sentirse excluido, como si su mundo estuviera siendo erosionado por otros. Sintió que su control se debilitaba poco a poco y esa sensación de estar fuera de control le hacía sentir miedo. El ambiente en la oficina era tan deprimente que dejaba a la gente sin aliento. Coulson se hizo a un lado y no se atrevió a hablar. Sabía que Black St. Webberg estaba de muy mal humor ahora, y sólo podía esperar en silencio las siguientes instrucciones de Black St. Webberg. Ve y llama a los militares, dijo Black Egg de repente, esta vez cooperaremos con ellos para erradicar directamente el cáncer de Age Kitchen. Su voz estaba llena de determinación y decisión. Black Egg agregó. Además, dile al gobierno federal que erradicaremos Age Kitchen por ellos, que hagan un buen trabajo de opinión pública, que les digan a los ciudadanos que estamos eliminando el daño a la gente y que resalten que somos el lado justo. Finalmente, que los Vengadores y los X-Men se reúnan por mí. No vayas a ningún lado en los próximos dos días. Una vez que la opinión pública fermente y haya un aviso del gobierno federal, una vez que se apruebe la acción, actúa de inmediato. Coulson asintió de inmediato y se dio la vuelta para salir de la oficina. Sabía que la decisión de Black Egg significaba que estaban a punto de lanzar una operación a gran escala, que sería una prueba severa de sus habilidades. Cuando se aprobó la orden de Black Egg, todo Shielden entró en acción de inmediato. El personal de varios departamentos comenzó a prepararse para el trabajo de manera intensiva y ordenada. Sabían la importancia de esta operación y comprendían sus responsabilidades. Al mismo tiempo, los militares, los Vengadores y los X-Men también empezaron a recibir avisos uno tras otro. Dejaron su trabajo y rápidamente se reunieron. En otra oficina del edificio Shiel, la atmósfera parecía un poco solemne. Crossbones, como miembro importante de Hydra, frunció el ceño y expresó su insatisfacción al director Pierce. Director, esta vez el movimiento de Nick Fury es demasiado grande y ni siquiera se lo notificó. Obviamente, esto no le está dando prestigio a usted, el nuevo director. Las palabras de Crossbones estaban llenas de insatisfacción y provocación hacia Fury. El director Pierce estaba sentado tranquilamente en su escritorio, sosteniendo sus gafas en sus manos, sus ojos profundos y complicados. Miró a los ocupados agentes de Shielt fuera de la ventana. Quizás esta sea la última locura de Nick Fury, dijo Pierce con ligereza, revelando una profundidad indescriptible en su voz. Crossbones se quedó atónito por un momento, obviamente no esperaba que Pierce mirara este asunto con tanta calma. Frunció el ceño y preguntó confundido. ¿No deberíamos detenerlo? Que Nick Fury sepa quién es el jefe aquí. Pierce giró la cabeza y miró a Crossbones, con un matiz de profundo significado en sus ojos. Se bajó las gafas y dijo lentamente. ¿Por qué parar? Crossbones estaba aún más desconcertado. Miró a Pierce confundido, sin entender por qué era tan indiferente a la provocación de Fury. Ya sabes, a Pierce normalmente le molesta que Nick Fury le haya robado el protagonismo. No sólo no debemos detenerlo, sino que también debemos ayudarlo. Esta vez no podemos dejar que toda nuestra gente salga, ordenó Pierce. Al escuchar las palabras de Pierce, Crossbones se puso más ansioso. Después de todo, no podía dejar que su gente muriera. Después de todo, la gente de Edge Kitchen no era débil. Esta vez creo que Nick Fury está completamente seguro de que puede promover esta pelea, así que le pedí que limpiara el botín, y si es necesario, matar también a la gente de Nick Fury, explicó Pierce. Pierce conocía muy bien a Black Boy y Ledet. Con su carácter siniestro y astuto, debía estar completamente seguro antes de lanzarse a esta guerra. Aunque Chenille y Edge Kitchen eran realmente muy poderosos, todavía estaban lejos de ser suficientes para enfrentarse a un gobierno federal en pleno funcionamiento. Crossbones comprendió inmediatamente lo que Pierce quería decir, que era eliminar obstáculos. Sin embargo, Crossbones todavía preguntó confundido. Pero si Nick Fury gana, entonces tu posición no estará segura, ¿verdad? Después de todo, si Nick Fury puede completar la tarea perfectamente, entonces Pierce no será el director. Este es también el problema que más preocupa a Crossbones. Pierce sonrió al oír esta pregunta y dijo. Pase lo que pase, no sobrevivirá después de esta guerra. Sus palabras revelaban una especie de confianza y frialdad, como si todo estuviera bajo su control. No tenía intención de dejar que Nick sobreviviera. Había organizado personal y planes para asestarle a Nick Fury un golpe fatal en un momento crítico. Él creía que sería el ganador final en esta batalla. El corazón de Crossbones tembló cuando escuchó esto. Comprendió que Pierce había hecho preparativos exhaustivos, no sólo para debilitar el poder de Nick Fury, sino también para aprovechar la oportunidad para deshacerse de él. Necesita que la opinión pública se ponga a fermentar, en Igra tenemos mucha gente que piensa así, que la gente de abajo coopere, añadió Pierce. Sí, señor respondió Crossbones y se giró para salir a ejecutar la orden. Sabía que tenía que actuar lo antes posible para no perder esta rara oportunidad. Pierce miró la espalda de Crossbones y murmuró para sí mismo. Es una lástima que sólo pueda haber un ganador en esta guerra, y esa persona debo ser yo. Todo por lo que has trabajado duro se convertirá en mi vestido de novia. Había un toque de anticipación y crueldad en sus ojos, como si hubiera visto el momento en que se convertiría en el ganador final. Desde el principio hasta el final, ni Nick Fury ni Pierce pensaron que Chenie y Eich Kipchen ganarían. Para ellos, Eich Kipchen era sólo una víctima de la lucha de poder entre los dos. El periódico estaba lleno de rumores, pero las noticias no eran buenas. ¿Qué cosas se escriben en este periódico? ¿Cómo pueden calumniar así mi territorio? Deacol arrojó el periódico a un lado y se quejó con Chenie. El periódico decía claramente. Eich Kipchen, la mayor fuerza maligna del siglo XXI. No sólo eso, casi todos los periódicos de hoy tratan sobre nuestra Eich Kipchen. Pietro miró a Chenie con una mirada preocupada. Chenie ojeó el periódico, que tenía varios titulares, sorpresa. El jefe del famoso Eich Kipchen resultó ser él. La historia que Playboy Stark y el jefe de Eich Kipchen tienen que contar. El gobierno ha aprobado una resolución para rectificar Eich Kipchen en tres días y erradicar los males sociales. Chenie también estaba un poco sorprendido por los medios y conexiones de Eiludan, quien realmente pensó en usar la opinión pública para erradicar Eich Kipchen. Chenie no podía negar que Eich Kipchen era así antes, pero después de sus esfuerzos, Eich Kipchen ya no era tan malvado como antes. La tía May vio la expresión del jefe y supo lo que estaba pensando. Tomó el control remoto e intentó encender el televisor con la esperanza de que todos se sintieran un poco más relajados. Sin embargo, la televisión mostró a un periodista entrevistando a un congresista federal. ¿Por qué el gobierno federal tomó de repente la decisión de erradicar Eich Kipchen? Preguntó con seriedad el reportero al congresista federal. El diputado federal que aparecía en la pantalla del televisor tenía una expresión solemne. El gobierno siempre ha tenido esta idea y nuestro deber es proteger la seguridad de los ciudadanos. Eich Kipchen, ya sean personas o lugares, es malvado y sucio, al igual que las alcantarillas de toda la ciudad. Las palabras del congresista hicieron que los corazones de los presentes se encogieran, no esperaban que los calificaran de sucios y malvados. En la televisión, el congresista federal continuó. La existencia de Eich Kipchen hace que otros ciudadanos se sientan avergonzados e incómodos. Después de muchos esfuerzos y coordinación, finalmente decidimos erradicar este lugar maligno en el transcurso de esta semana. Por la seguridad de los ciudadanos, el ejército ha comenzado a tomar medidas y eliminará por completo Eich Kipchen. Todo el mundo debe creer en el gobierno federal. Somos incompatibles con el mal. El rostro de Chení estaba tan sombrío que parecía que el agua pudiera gotear. No es que no pudiera tolerar los insultos de los demás hacia él, pero al ver a los inocentes residentes de Eich Kipchen implicados, su corazón se llenó de ira e impotencia. La mayoría de los residentes de Eich Kipchen se vieron obligados a vivir en este lugar difícil debido a la pobreza o la falta de identidad, y muchos de ellos eran inocentes. Sin embargo, a juzgar por la actitud del gobierno, parecía que tenían la intención de atacar toda Eich Kipchen indiscriminadamente, y ni siquiera esas personas inocentes se salvarían. Tal decisión hizo que Chení se sintiera muy triste y no podía quedarse de brazos cruzados. La tía May vio que el rostro de Chení se estaba volviendo cada vez más sombrío y supo que algo andaba mal, por lo que rápidamente cambió el canal de televisión. Sin embargo, no esperaba que el próximo programa fuera un reportero entrevistando a los transeúntes sobre sus opiniones sobre Eich Kipchen. El reportero le preguntó primero a una niña. Disculpe, ¿conoce Eich Kipchen? La niña inmediatamente mostró una expresión de miedo y dijo con voz temblorosa. Mi madre dijo que si no escucho, me enviará a Eich Kipchen y dejará que el diablo me coma allí. Después de eso, abrazó a su madre con fuerza, se la llenaron los ojos de lágrimas y, ahogándose, dijo. Soy muy obediente. No quiero ir a Eich Kipchen. Luego, el periodista entrevistó a un joven en patineta. El joven dijo con desdén. Claro que conozco Eich Kipchen. Es donde se acumula la basura. He oído que allí se hacen todo tipo de cosas ilegales. Tenía un amigo que entró una vez y nunca volvió a salir. Finalmente, el periodista entrevistó a una persona mayor. El anciano dijo enojado. Por supuesto que conozco ese lugar. Eich Kipchen ha existido desde que nací. Está lleno de oscuridad y pecado, y allí se tortura a personas inocentes. No entiendo por qué el gobierno federal permite que exista un lugar así. Gracias a Dios, ahora el gobierno federal finalmente ha decidido erradicar este lugar. Al escuchar los comentarios de estos transeúntes, el estado de ánimo de Chenille se volvió más pesado. Sabía que los residentes de Eich Kipchen eran basura, criminales y el cáncer de la sociedad a los ojos de muchas personas. Sin embargo, muchos de ellos eran inocentes, simplemente vivían en un lugar lleno de pecado y oscuridad. Respiró profundamente y decidió luchar por esta gente inocente. No podía permitir que el gobierno atacara todo el infierno indiscriminadamente. Cocina, deja que gente inocente salga lastimada. ¡Wow! Nos hemos convertido en los villanos absolutos a los ojos de los demás, Chenille. Deacol todavía dijo fácilmente cuando vio estos comentarios, como si los transeúntes no estuvieran hablando de él. La tía May incluso lo consoló. Señor Chenille, no se lo tome a pecho. Esto es lo que dicen quienes nunca han estado en Eich Kipchen. Todos sabemos que usted es una buena persona y Eich Kipchen está mejorando poco a poco. No es tan malo como dicen. Pietro se puso de pie y dijo con firmeza. No te preocupes, siempre te apoyaré. A donde quiera que vayas, yo iré. Sus ojos estaban llenos de confianza y apoyo hacia Chenille. Deacol también se puso de pie, miró a Chenille y dijo. Protegeré a la hermosa hermanita de Eich Kipchen. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa cínica, pero sus ojos brillaron con seriedad y determinación. Chenille sonrió y dijo. No te preocupes, no soy tan frágil como crees. Sé que me apoyarás, pero otras personas en Eich Kipchen no lo creen. Muchos residentes de Eich Kipchen también vieron las noticias y sus reacciones fueron tan diferentes como canicas dispersas. Para quienes viven en paz y en orden, Eich Kipchen es una opción desesperada para sus vidas. No están dispuestos a vivir aquí, pero se ven obligados a no ir a ninguna parte debido a la pobreza. La aparición de Chenille les trajo un rayo de esperanza. Creen que, bajo su liderazgo, la vida cambiará. Sin embargo, la intervención despiadada del gobierno los sumió nuevamente en la desesperación. Soportaron el dolor en silencio y la llama de la esperanza en sus corazones se extinguió ante la cruel realidad. Sin embargo, algunas personas estaban tan enojadas que no podían soportarlo. Destrozaron el televisor en pedazos y siguieron maldiciendo a esos funcionarios gubernamentales y medios de comunicación irresponsables. Creían que estas personas no estaban calificadas para privarlos de su derecho a sobrevivir. Decidieron tomar las armas y resistir a este mundo injusto. Su ira era como un fuego abrasador que quemaba la desesperación y la impotencia en sus corazones. También hay quienes prefieren permanecer en silencio. Se sientan frente al televisor en silencio, con la mirada perdida, como si estuvieran pensando en algo. Sus corazones estaban llenos de confusión e incertidumbre, y no sabían hacia dónde ir en el futuro. Nacieron y crecieron en este lugar, y ellas Kitschen era su hogar. Si se van de casa, lo perderán todo, incluido el sentido de pertenencia y seguridad. Algunas personas incluso culparon a Chenille por todo esto. Creían que los repetidos problemas de Chenille llevaron a la intervención del gobierno federal. Creían que Chenille había tocado los intereses de algunas personas y por eso sufrió tal desgracia. Estaban llenos de resentimiento e insatisfacción con Chenille, y creían que él era el culpable que les hizo meterse en problemas. Sin embargo, de hecho, la intención original de Chenille era mejorar la vida de los residentes. Prohibió el tráfico de drogas y de personas para proteger sus derechos e intereses. Su comportamiento tocó los intereses de algunas personas y atrajo la represión gubernamental. Sin embargo, estos residentes no sabían la verdad y sólo podían juzgar basándose en los hechos que veían. En el momento en que Chenille salió del restaurante, sus cejas no pudieron evitar fruncirse. Las calles familiares ahora eran un caos. La comunidad, que antes estaba ordenada, ahora parecía una olla de avena hirviendo. Los residentes estaban aterrorizados y sus rostros reflejaban impotencia y desesperación. Todo esto se debió a la política de nivelación del gobierno federal, que fue como un martillo despiadado que destrozó al instante el orden que tanto les había costado construir. ¿No podemos pedir a otros medios que nos ayuden a aclararlo? «Ey, Skitchen no es lo que ellos ven», la voz de Pietro interrumpió la meditación de Chenille. Sus ojos estaban llenos de impotencia y falta de voluntad, como si estuviera protestando contra la injusticia de este mundo. Chenille giró la cabeza, miró a Pietro a los ojos y suspiró. «No entenderán nuestros esfuerzos. Solo ven el mal superficial, pero no los esfuerzos que hemos hecho para cambiar este lugar». Pietro apretó los puños y dijo enojado. «No pueden ser tan irracionales». Su voz estaba llena de ira y de falta de voluntad, como si estuviera desafiando la injusticia de este mundo. Chenille se burló cuando escuchó las palabras de Pietro. «¿Razón? Eso es lo que deben hacer los débiles. Los fuertes solo necesitan puños. Los puños son poder. Pero lo que el gobierno federal no sabe es quién es el más fuerte». Se volvió hacia el restaurante y se enfrentó a Pietro. Su mirada se volvió firme. «Prepárate, pronto habrá una gran batalla». Su voz estaba llena de determinación y firmeza. Los ojos de Pietro se volvieron agudos, como los de una bestialista para atacar a su presa. Y de actual Doc saludó, indicando que estaban listos. «Colegio comunitario Edge Kitchen». En la oficina del director, el ambiente era extremadamente pesado. El Dr. Topus frunció el ceño, sosteniendo una carta de renuncia en su mano y suspiró impotente. «La situación actual es realmente mala y muchos profesores y maestros han optado por irse». Miró a las personas presentes y continuó. «No sólo eso, algunos padres de estudiantes también han decidido dejar que sus hijos abandonen la escuela. Están preocupados por la seguridad de sus hijos aquí». El castigador golpeó la pared, con los ojos llenos de ira e impotencia. «Finalmente encontró una vida estable en Edge Kitchen y veía a sus hijos todos los días, pero ahora, todo esto parece estar destruido nuevamente por el gobierno federal. Maldito sea el gobierno federal». Maldijo en voz baja, apretando los puños. Como director, Kingpin estaba fumando un cigarro en ese momento, y su expresión era esquiva en el humo. Preguntó con calma. «¿Cuántas personas hay en la escuela ahora?». El maestro Oye se sentó en el sofá, sosteniendo su espada con ambas manos. Dijo con voz profunda. «Hay alrededor de trescientos niños en la escuela ahora. Todos son huérfanos y no tienen a dónde ir. Hay más de treinta profesores y personal de seguridad, todos ellos son nuestra propia gente». El rey Bima sintió, dio una profunda bocanada de su cigarro y luego exhaló lentamente el humo. Miró al maestro Oye y dijo. «Entonces, esta escuela te será entregada para que la protejas». «William y Frank, sigan al maestro Oye». El maestro Oye asintió, sabiendo que tenía una gran responsabilidad. No podía permitir que esos niños salieran lastimados y los protegería como si fueran sus propios hijos. «No os preocupéis, el futuro de los niños está en mis manos», dijo William Baker, un hombre de arena, con una mirada firme y amorosa en sus ojos. «Vio a muchos niños de la misma edad que su hija en la guardería de la escuela comunitaria. Cada vez que los veía, le parecía ver a su propia hija. Decidió quedarse aquí el resto de su vida para proteger a estos niños. No dejaré que nadie vuelva a perturbar la vida de mi hijo, aunque me cueste la vida». Los ojos de Frank el castigador brillaron con determinación e intención asesina. Nick Fury le había informado a Jerry y le había pedido que se llevara a su hijo rápidamente. El castigador Frank también le preguntó la opinión del niño. Él mismo decidió avanzar y retroceder junto con Chen y E, pero lo único que le preocupaba era su hijo. Cuando le contó esto al niño, su hijo le preguntó. «Si no estoy en Edge Kitchen, ¿a dónde puedo ir?» Esta pregunta confundió a Frank. «Edge Kitchen es el hogar de él y su hijo. Si se va de aquí, ¿a dónde podrá ir su hijo?» Nadie puede arruinarle la vida a su hijo otra vez. Frank, que perdió una vez, no puede volver a cometer el mismo error. Incluso si esta persona alguna vez fue su mejor amigo Nick Fury, no está permitido. «Dr. Otto, ¿quiere volver al apartamento con el Dr. Ethan?» «Después de todo, allí es más seguro», preguntó Kingpin. «¿Por qué nos despreciáis a nosotros, dos viejos huesos?» «No somos tan débiles». «Como profesor, ¿cómo puedo escapar del campo de batalla?» «Lucharé codo a codo con vosotros», dijo el Dr. Ethan. El Dr. Octopus sonrió y no dijo nada, pero Kingpin vio la respuesta en sus ojos. «Está bien, entonces te dejaré a mi hijo. Me siento aliviado de que Vanessa tenga a Wanda y a otros para protegerla». Después de decir eso, Kingpin se puso de pie y se preparó para salir de la oficina. «Director, ¿a dónde va?» «No se deje engañar. Chenye se pondrá muy triste si algo le sucede», preguntó el maestro Ie. Kingpin se detuvo y miró al maestro Ie. Dio una profunda calada al cigarro y exhaló el humo lentamente. «Soy el emperador clandestino Jinping. Acabo de jubilarme, no estoy muerto. Algunas personas parecen haber olvidado mi existencia, pero el olvido tiene un precio. Había una especie de majestuosidad y dominio en su voz, como si hubiera regresado a los días en que controlaba el mundo subterráneo. Sabía que había algunas cosas que Chenye no quería hacer, así que, como padrino, ayudaría a su amable ahijado. Cuando se trata de amenazas y secuestros, Kingpin es un experto en esta área. Él sabe cómo hacer que la gente tiemble de miedo, y sabe cómo hacer que la gente ruegue por misericordia en la desesperación. Y ahora, está listo para dejar que aquellos que lo han olvidado sientan nuevamente su presencia, y hacerles saber que, aunque se haya retirado, Edge Kitchen sigue siendo Edge Kitchen. Quiere que esos miembros del gobierno federal sepan si han olvidado el miedo que una vez les trajo Edge Kitchen. Si es así, a King no le importa dejarles recordar nuevamente esos días de miedo. Pero esta vez, les hará pagar un precio mayor. El nuevo hotel está abierto, y el nuevo hotel está abierto. La cocina del infierno, Hotel Continental Gerente, muchos asesinos están pidiendo a gritos que les devuelvan sus monedas de oro, le dijo Lee King, la nueva ama de llaves del Hotel Continental, al gerente del hotel, Winston. Al escuchar las palabras del ama de llaves, Winston frunció el ceño y dijo, ¿Por qué? Ya sabes, el Hotel Continental no es un hotel cualquiera, ni una organización benéfica, es una organización que ofrece refugio a asesinos. La camarera dudó y dijo, Creen que nuestro Hotel Continental está en problemas y no puede proporcionar alojamiento. Solicite check-out. Winston frunció el ceño. Sabía que la noticia de que el Skitchen iba a ser demolida por el gobierno federal había tenido un gran impacto. No esperaba que alguien pidiera un reembolso tan pronto. Ya sabes, este recién inaugurado Hotel Continental lleva abierto solo un mes. Antes de que Winston pudiera hablar, un camarero entró de repente y gritó, Gerente, esto está mal, alguien no está siguiendo las reglas y nos está amenazando con una pistola para que devolvamos las monedas de oro. ¿Qué? Winston se puso furioso de repente. No esperaba que alguien fuera tan imprudente como para usar un arma en el Hotel Continental. ¿No le teme a la muerte? ¿O cree que el Hotel Continental de Edge Kitchen es un caqui blando? Cuando salió rápidamente del ascensor y llegó al vestíbulo, la escena frente a él le hizo fruncir el ceño. Varios asesinos armados tomaron como rehén al camarero y gritaron a viva voz. Devuélvanme el dinero. Devuélvanme el dinero. Sus rostros reflejaban rabia y descontento, como si el Hotel Continental les debiera algo. Los ojos de Winston eran como el viento frío en el frío invierno, barriendo con dureza y frialdad a los arrogantes asesinos que tenía frente a él. Ya tenía un plan en mente, pero no atacó de inmediato, sino que eligió una forma más prudente de afrontar esta crisis. Caminó lentamente hacia estos asesinos, y cada paso parecía firme y poderoso. Su tono era tranquilo y firme, como si una presión invisible estuviera presionando a estos asesinos. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? ¿No conocen las reglas del Hotel Continental? Al escuchar sus palabras, los asesinos no tuvieron miedo en absoluto, sino que se rieron un par de veces. Él respondió con arrogancia. ¿Estáis todos metidos en problemas ahora, qué clase de reglas de mierda hay? Solo quiero preguntar, ¿quién puede matarme? Los otros asesinos y los espectadores también se rieron a carcajadas, su risa estaba llena de arrogancia y provocación, como si tuvieran completamente controlada toda la situación. Sin embargo, justo cuando se estaban dejando llevar, de repente unas luces frías destellaron. Los ojos de Winston se nublaron y vio que el asesino que acababa de provocarlo y varios asesinos que tomaron rehenes tenían un agujero en la cabeza. Sus cuerpos cayeron rígidamente y la sangre manchó la alfombra de rojo. Todo el salón cayó en un silencio sepulcral, quedando solo el sonido de la sangre goteando sobre la alfombra, claro y áspero. Todos miraron la escena con asombro, como si no pudieran creer lo que veían. Winston también estaba sorprendido. No esperaba que alguien se atreviera a matar a alguien en su territorio. Sin embargo, cuando giró la cabeza y miró hacia la puerta, se sintió aliviado. En ese momento, una voz perezosa sonó en la puerta del hotel. «Puedo matarte». Winston miró atentamente y vio dos figuras aparecer en la puerta del hotel. Resultó ser Marcus y John Wick. Los asesinos en el hotel vieron a los dos y reconocieron inmediatamente sus identidades. Discutieron cuidadosamente, sus voces llenas de asombro y miedo. «Es el legendario asesino Naideville. ¿No es el demonio nocturno quien mató a una pandilla entera por culpa de un perro? ¿No está jubilado? ¿Cómo pudo aparecer aquí? El que está a su lado también es un asesino legendario, Marcus». Los dos caminaron hacia Winston con paso firme y poderoso. Los otros asesinos no se atrevieron a actuar precipitadamente debido a su reputación. «¿Por qué estás aquí? ¿No eres un guardia de seguridad?» Preguntó Winston con curiosidad a John Wick. «El jefe me llamó. Sabía que alguien causaría problemas en el hotel continental, así que nos pidió a dos viejos amigos que le ayudáramos», explicó la OMA. Winston sintió un calor en el corazón cuando escuchó la explicación de la OMA. Estaba lleno de gratitud y admiración por Chenille. No esperaba que Chenille pensara en él y le diera una solución a la primera. «Está bien, hablemos del pasado más tarde. Primero hablemos de los negocios». La voz perezosa de John interrumpió la conversación. Miró a los asesinos presentes y dijo lentamente. «Nadie quiere causar problemas. Esta es la cocina del infierno, el territorio de Chenille, el señor del infierno. Tú si te preocupa que no pueda resistirse al gobierno federal, entonces márchate y olvídate de recuperar tu dinero. O quédate aquí en paz. Nuestro hotel continental te protegerá. El jefe es tan poderoso que no puedes entenderlo. ¿Lo entiendes?» Aunque su voz no era fuerte, parecía tener una especie de magia que hacía que todos los presentes la escucharan claramente. Sus ojos revelaban una fuerte confianza y dominio, como si dijera. «Este es mi territorio, será mejor que seas honesto». Los asesinos quedaron asombrados cuando vieron los ojos de John Wick y asintieron para demostrar que entendían. Sabían que el antiguo rey de los asesinos no estaba bromeando y que realmente tenía la capacidad de protegerlos y dejarlos sobrevivir en este mundo peligroso. John Wick vio que todos los asesinos entendieron, así que no dijo nada más. Miró a su alrededor con frialdad y descubrió que nadie hacía más preguntas, lo que significaba que nadie tenía preguntas. «Muy bien, estaré aquí por un tiempo, vengan a mí si tienen alguna pregunta, pero no me gusta hablar con gente viva», agregó John Wick. Sus palabras hicieron que todos los presentes sintieran escalofríos, pero al mismo tiempo también les dieron más confianza en Chenille y el Hotel Continental. Sabían que mientras el antiguo rey de los asesinos estuviera allí, podrían quedarse aquí a salvo sin preocuparse por ningún peligro. Cuando la voz de John Wick bajó, los asesinos también abandonaron la sala uno tras otro. Winston miró a los asesinos que salían del salón y de repente tuvo una idea. No sé si los otros ancianos de la mesa alta ayudarán al jefe. Olvídense de las cosas entre los líderes superiores. Yo, un pequeño seguidor, no puedo controlarlo. De esta manera, Winston llevó a la OMA y John al piso de arriba para recordar el pasado. En ese momento, los ancianos de la mesa alta en la que estaba pensando la OMA también celebraron una reunión sobre el plan del gobierno federal para erradicar el poder de Chenille. En la sala de reuniones, el ambiente era tenso y solemne. Las doce pantallas grandes correspondían a los doce ancianos de la mesa alta. En ese momento, se habían encendido once pantallas y la única que aún no se había encendido era el asiento de Chenille. Esto anunció silenciosamente la situación actual de Chenille y destacó la urgencia de la reunión. Una anciana rompió el silencio con un tono burlón. La mesa alta ha celebrado reuniones con mucha frecuencia este año, y las reuniones fueron celebradas por la misma persona. El anciano Chenille también es muy poderoso. Un anciano japonés dijo enojado. «Creo que no pasará mucho tiempo antes de que nuestra mesa alta tenga que cambiar a otro anciano». Al principio, dije que no se debería permitir que el hijo de Chenille fuera anciano, Baka. Su enojo era evidente y obviamente tenía un fuerte prejuicio contra la experiencia de Chenille. «Tengo mis ojos puestos en su territorio, no compitas conmigo», dijo un anciano blanco con tono dominante. Una vez dicho esto, los demás ancianos no estaban contentos. «¿Por qué?». Ante la situación caótica, el anciano Makutun dio un paso adelante con decisión para calmar la disputa. «Basta, Chenille ha comenzado a dividir el territorio de otras personas antes de perder, ¿quién más quiere unirse a la mesa alta en el futuro?». Su voz era fuerte y firme, y calmó inmediatamente la escena. «Un coreano que parecía una estrella no se inmutó». Dijo con frialdad. «Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ayudarlo?». Ir en contra del gobierno federal no es diferente a suicidarse. El élder Makutun hizo una propuesta de compromiso. No necesitamos ayudar al élder Chenille con armas y balas reales. Todos deben tener varios canales de comunicación para hablar. Hable por el élder Chenille y cambie la opinión pública. Vote, ayude o no. Depende de usted. Después de una acalorada discusión y votación, el resultado final fue cinco votos en contra y seis votos a favor. Aunque este resultado no es perfecto, al menos demuestra que algunos ancianos están dispuestos a echar una mano. Después de anunciar los resultados de la votación, el élder Makutun enfatizó una vez más la importancia de la unidad y la ayuda mutua. Una vez que la votación ha pasado, todos deben hacer su parte. Aquellos que no hacen su parte saben las consecuencias si necesitan nuestra ayuda la próxima vez. Su advertencia hizo que aquellos ancianos que originalmente tenían reservas se dieran cuenta de sus responsabilidades y obligaciones. Makutun siempre ha creído en su propia visión. Él cree firmemente que Chenille tiene un gran potencial y sabiduría para superar esta dificultad. Él sabe que es más valioso, la guinda del pastel o ayudar en tiempos difíciles. Makutun miró a lo lejos y murmuró para sí mismo. Joven, te he ayudado tanto como he podido. De ti depende que puedas sobrevivir a esta ronda. Los estudiantes estaban muy emocionados. En la Academia de Cimo Wolverine Logan, Stormororo y Kicklops Scott, tres miembros de los X-Men, rodearon de cerca al profesor Charles. Sus ojos estaban llenos de vigilancia, mirando fijamente al visitante no invitado frente a ellos, como si pudiera representar una amenaza para el profesor Charles en cualquier momento. No te pongas nervioso, no me hará daño, Eric, hace tiempo que no nos vemos. La voz del profesor Charles era suave y firme, rompiendo la tensa atmósfera. Le sonrió levemente al invitado no invitado, Magneto Eric. Magneto Eric, llevaba un casco especial, una capa negra y una expresión complicada en su rostro. Miró profundamente al profesor Décimo y luego dijo lentamente. No deberías involucrarte en esto, Charles. Aunque Magneto no dijo que era, el profesor Décimo lo sabía bien. Se refería al plan de la Academia Décimo para unirse a los Vengadores y ayudar a Shielda a erradicar ellos Kipchen, donde estaba Chenier. Charles suspiró suavemente, sabiendo las preocupaciones de Eric. Los dos eran amigos, pero se separaron por diferentes ideas. Eric siempre ha creído que los humanos y los mutantes no pueden coexistir pacíficamente, mientras que Charles cree firmemente que los humanos y los mutantes pueden lograr la paz a través de la comprensión y la comunicación. Esta es la diferencia fundamental entre ellos, y es también la razón por la que les resulta difícil volver a estar juntos. Prometieron que mientras nos uniéramos a los Vengadores, le darían a los mutantes un verdadero hogar, un lugar donde pudiéramos mantener la cabeza en alto y ya no ser incomprendidos ni rechazados por el mundo. Incluso prometieron abrir una escuela para nosotros, los mutantes, para que nuestros niños puedan recibir educación como la gente común e integrarse en la sociedad. La voz de Charles era firme y constante, como si estuviera contando una hermosa visión. Al escuchar esto, los ojos de Tormenta y Cíclope se volvieron más complicados. No esperaban que Charles se uniera a los Vengadores por ellos y por el futuro de los mutantes. Esto los conmovió y preocupó a ambos, y sabían lo difícil que era esta decisión para Charles. Sin embargo, las palabras de Eric fueron como un balde de agua fría vertido sobre sus corazones. ¿Cumplieron su promesa? ¿Qué pasa con la casa prometida? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Por qué sigues aquí? Había un dejo de insatisfacción y decepción en su tono. Charles quedó un poco aturdido por esa pregunta, pero rápidamente ajustó su estado de ánimo y miró a Eric, con los ojos llenos de firmeza y determinación. Dijeron que cumplirían su promesa una vez que se resolviera el asunto, Eric. Les creo. Sin embargo, Eric no estaba de acuerdo con su opinión. ¿Eres tan ingenduo, Charles? ¿Crees que realmente les importa el futuro de los mutantes? Solo te están utilizando. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo e insatisfacción, como si revelaran una cruel realidad. No necesito decirles qué tipo de personalidades tienen esas personas del gobierno federal. Son todos un grupo de personas que dicen una cosa delante de ustedes y otra a sus espaldas. ¿Creerían eso si destruyen el Skitchen ahora? Los próximos seremos nosotros, los mutantes. Al fin y al cabo, lo único que tienen es miedo de la gente que es más fuerte que ellos. ¿Qué casa de mierda, la escuela es falsa? Charles escuchó las palabras de Eric y permaneció en silencio por un rato. Él no refutó ni explicó, sino que simplemente permaneció sentado tranquilamente en la silla de ruedas, como si estuviera pensando en algo. Wolverine fumó un cigarro y miró por la ventana, revelando una emoción compleja en sus ojos. Y el inteligente Cíclope miró a Charles con una expresión preocupada en su rostro. No creía que hubiera nada malo en las palabras de Magneto. Les creo, respondió Charles. Debes saber que el Skitchen no es tan malo como crees, y también conozco a Chenier, el señor del infierno. Es un buen tipo y su fuerza es algo que no entiendes, Magneto intentó seguir persuadiendo a Charles. Charles no esperaba que Magneto conociera a Chenier y hubiera estado en el Skitchen. Miró a Eric con sorpresa. No tengo miedo de que te rías de mí, una vez intenté persuadir a Chenier para que se uniera a la hermandad de mutantes, dijo Magneto con una sonrisa irónica. ¿Qué pasó? Preguntó Wolverine por primera vez. Radiación miró a Wolverine como un idiota, Wolverine parecía desconcertado, sin entender por qué todos lo miraban así. Perdí, si Chenier no hubiera mostrado misericordia, podría haber muerto, admitió Eric con franqueza. Su propio fracaso. Esta frase conmocionó a las cuatro personas presentes. No esperaban que un Eric tan poderoso en realidad perdiera ante otros y sobreviviera gracias a otros. Esto los hizo más cautelosos respecto de la fuerza de Chenier y de la situación en el Skitchen. Entonces, ¿aún quieres llevar a tu gente a morir? Eric miró a Charles y preguntó. Había bajado la cara y no dudó en decir que había sido derrotado por Chenier para persuadir a Charles. Esperaba que Charles pudiera ver la realidad y no creer ciegamente en esas supuestas promesas y expectativas. Sin embargo, Charles no se dejó intimidar por las palabras de Eric y dijo con firmeza. Lo arreglaré todo. Magneto escuchó la respuesta de Charles y sonrió amargamente. Por supuesto, no importa cuántos años hayan pasado, los dos seguimos en desacuerdo como siempre, suspiró. Sabía que todo lo que Charles hacía era por el bien de los mutantes, pero seguía siendo tan ingenuo como siempre. Entonces llevarás a los X-Men a participar en esta guerra, ¿verdad? Preguntó Eric. Sí, no tenemos elección, respondió el profesor de Cimo. Aunque su voz era tranquila, revelaba una especie de determinación y firmeza. Tan pronto como la voz cayó, el impulso de Magneto estalló de repente, como si se avecinara una tormenta invisible. Este poderoso impulso hizo que Wolverine, Kicklops y Storm sintieran una sensación de opresión sin precedentes, e inmediatamente rodearon al profesor Décimo con vigilancia. Sin embargo, Magneto no los atacó, sino que se dio la vuelta y salió por la puerta. En el momento en que estaba a punto de salir del salón, miró fijamente al profesor Décimo y luego dijo. Charles, siempre piensas que estoy equivocado, pero esta vez, eres el partido equivocado. Nuestra hermandad de mutantes también participará en esta guerra. El profesor X escuchó esto y mostró una expresión de sorpresa en su rostro. No entendía por qué Magneto decidió involucrarse cuando esta guerra no tenía relación directa con su hermandad. ¿Fue para ayudarlo? Sin embargo, las siguientes palabras de Magneto sorprendieron aún más al profesor Décimo y a su equipo. Pero estoy del lado de Edge Kitchen y estoy aquí para detenerte. Se giró y salió por la puerta, dejando a Storm y Kicklops en shock. Miraron al profesor Décimo, que parecía serio, como preguntando qué hacer. El profesor Décimo sabía que con la intervención de Magneto, esta guerra se volvería más difícil. ¿Dónde podemos los mutantes encontrar un lugar donde quedarnos? La atmósfera en el vestíbulo de la sede de Han era tensa y solemne. Desde que Chenille mató a Madame Gao y Murakami en la batalla de Edge Kitchen, el poder de la mano se ha reducido enormemente y ahora sólo quedan los miembros principales de los tres dedos. Botu, como representante de uno de los dedos, fue el primero en romper el silencio. Había una luz fría brillando en sus ojos, como si quisiera congelar todo el salón. Supongo que todo el mundo ha recibido la noticia. El gobierno federal va a erradicar Edge Kitchen. Su voz era baja y poderosa, como si tuviera una autoridad irresistible. Su Wanda, el representante del otro dedo, parecía relativamente tranquilo. Miró a Botu y una sonrisa burlona apareció en la comisura de su boca. Entonces, ¿vamos a luchar contra el maldito gobierno federal contra Edge Kitchen? Había un dejo de desdén en su voz, como si no estuviera interesado en la propuesta. No lo olviden, tanto el gobierno federal como Edge Kitchen son nuestros enemigos, dejen los que luchen entre ellos, agregó Su Wanda. Había un dejo de astucia en sus ojos, como si ya lo hubiera calculado todo. Su Wanda no quería preocuparse por estas cosas. Después de todo, la venganza no es tan buena como ganar dinero. Dejar que dos enemigos luchen entre sí maximizará los beneficios. Justo cuando ambos estaban discutiendo, Alexandra, la líder suprema de la mano, habló de repente. Su voz era suave y firme, como si tuviera un encanto irresistible. Me enteré de lo de los huesos de Dragon. Tan pronto como terminó de hablar, todo el salón quedó en silencio. ¿Qué? Huesos de Dragon. Su Wanda se puso de pie en estado de shock, con el rostro lleno de incredulidad. Los huesos de Dragon significan poder infinito y vida prolongada para ellos. Todos ellos son ancianos de Kunlun, que fueron expulsados por intentar utilizar fósiles de huesos de Dragon para prolongar sus vidas. Uno de los propósitos de establecer la mano era encontrar el paradero del hueso de Dragon. Botu también parecía impaciente y preguntó con entusiasmo. ¿Dónde está? Había un temblor en su voz, como si no pudiera esperar a obtener el poder del hueso de Dragon. Inesperadamente, ese día finalmente llegó, ¿cómo podrían no estar ansiosos? Alexandra no respondió directamente a sus preguntas, sino que agitó suavemente la copa de vino tinto en su mano, como si saboreara la alegría de la victoria. Había un toque de misterio y orgullo en sus ojos. Mientras podamos encontrarlo y usarlo correctamente, entonces podremos tener poder y vida infinitos. Y la ubicación es en Eyskipchen. Al escuchar la palabra Eyskipchen, el rostro de Botu mostró una expresión de éxtasis. Siempre ha querido venganza, y el hueso de Dragon es su mejor oportunidad. Y Sobanda frunció el ceño, sabía que la situación en Eyskipchen era complicada y esta guerra era inevitable. Ambos miraron a Alexandra, esperando su decisión final. Alexandra respiró profundamente. Sabía que su decisión afectaría toda la situación. Tenemos que ir a Eyskipchen. Después de todo, si el gobierno federal derriba Eyskipchen, no tendremos ninguna posibilidad, dijo con firmeza. Al oír esto, los rostros de ambos se hundieron. Sabían que lo que decía Alexandra era cierto. Si el gobierno federal realmente arrasaba Eyskipchen, no tendrían ninguna posibilidad. Después de todo, la alta tecnología del gobierno federal no es vegetariana. Entonces, ¿tenemos que ayudar a Chenille y su pandilla? Preguntó Botu de mala gana. No quería correr el riesgo de ayudar a Chenille. Después de todo, el riesgo era demasiado grande. Además, si la gente de afuera supiera que la mano haría esto, perderían su prestigio. Sin embargo, Alexandra negó con la cabeza. ¿Quién dijo que iba a ayudar a Chenille? Ella sonrió levemente, con una mirada pícara en sus ojos. Ve informa a esos congresistas federales que están en buenos términos con nosotros. Los ayudaremos esta vez, sin ninguna recompensa, pero después de que el asunto esté resuelto, necesitamos un terreno en Eyskipchen para el desarrollo inmobiliario. Al escuchar esto, los rostros de Botu y Sawanda mostraron alegría. Comprendieron el plan de Alexandra. Si podían ayudar a esos congresistas federales que tenían buenas relaciones con ellos, podrían conseguir un terreno en Eyskipchen, que era donde se encontraban los huesos del dragón. De esta manera, podrían obtener los huesos de dragón y llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, lo que realmente era matar dos pájaros de un tiro. No hay problema. Respondieron los dos emocionados. Alexandra, la propietaria del inmueble. La idea es realmente genial, para que puedan explorar los huesos del dragón sin restricciones. Sede de Shiel, la capitana Marble Carol le presenta a su compañero en la tierra a Nick Fury. Este es Icarus, mi amigo, le presentó Carol a Blackett. Mirando a Icarus frente a él, no pudo evitar murmurar en su corazón. Miró a Carol y bromeó. ¿Es este tu amigo? Carol se sintió un poco incómoda al ser mirada y finalmente no pudo evitar explicar. Está bien, exnovio. Icarus extendió las manos con impotencia, diciendo que él también era inocente. No quería involucrarse en ese asunto. Después de todo, como eterno, no debería interferir en la guerra entre mortales. Sin embargo, las repetidas invitaciones de Carol le hicieron incapaz de rechazarlas. La curiosidad de Nick Fury se despertó y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿por qué trajiste a este exnovio aquí? Este no es un lugar para una cita. Carol respiró profundamente y dijo solemnemente. Lo invité a venir a ayudarme. Si no lo hubiera invitado repetidamente, no habría estado dispuesto a venir. ¡Oh! Nick Fury levantó las cejas y miró a Icarus con atención, y no pudo evitar dudar en su corazón. Aunque este hombre parece alto y guapo, no parece tener ninguna habilidad particularmente poderosa. ¿Podrá realmente ayudarlos a luchar contra el plan de Chenie? Icarus también sintió las dudas de Nick Fury, y no quería involucrarse en la guerra entre mortales, por lo que estaba listo para levantarse e irse. Detente, si te atreves a irte, le contaré a Cersei sobre nuestros asuntos dijo Carol. Está bien Icarus solo pudo extender sus manos y sentarse cuando escuchó el nombre de Cersei. Cersei y Icarus son eternos y estuvieron casados durante un tiempo. Aunque ahora están separados, Icarus todavía se preocupa por Cersei. Confía en nosotros, déjanos a Chenie nosotros dos, dijo Carol solemnemente. Huevo Negro miró tan solemne promesa y tuvo que creerle. Al ver a los dos levantarse y marcharse, Blackhead cogió el teléfono y ordenó. Quiero toda la información sobre este hombre. Lo único que falta es que el gobierno federal erradique el Skitchen en dos días. Restaurante buena suerte. Chenie, necesito tu ayuda, Daredevil le arrojó enojado su teléfono a Chenie. ¿Qué pasó de nuevo? Chenie se acarició la frente y tomó el teléfono con curiosidad. No entendía lo que hacía ese ciego, después de todo, el Skitchen ya estaba sumida en el caos. Pero pronto entendió por qué Daredevil estaba tan enojado. Cuando terminó de leer el contenido en su teléfono, Chenie, que siempre tenía buen temperamento, también se enojó cuando vio este contenido. En el teléfono se reproducía un vídeo con un título llamativo. Juzgando las heces de la cocina del infierno, por el mensajero de la justicia. En el vídeo, un hombre vestido con traje y capucha negra sostiene un arma y dispara fríamente a los residentes de el Skitchen. Algunos de estos residentes son verdaderos criminales, mientras que otros son civiles inocentes. Sin excepción, todos son personas que alguna vez vivieron en el Skitchen. El hombre que afirmó ser el mensajero de la justicia en el vídeo dijo, A las 8 de la noche a tan noche, 9 mensajeros de la justicia transmitirán en vivo para entregar nuestra ejecución de justicia a todos. Los objetivos de la ejecución son todos los habitantes de el Skitchen. Todo el mundo sabe que el gobierno federal está a punto de erradicar toda el Skitchen, y sé que nadie quiere que la gente de el Skitchen aparezca en el entorno en el que viven. La basura social de el Skitchen trae pecado y avaricia, y definitivamente traerá desastre a los residentes de otras comunidades. Como mensajeros de la justicia, eliminaremos todos estos residuos sociales de el Skitchen y traeremos un ambiente social limpio y no tóxico a nuestra ciudad. Serán sancionados por los mensajeros de la justicia. Incluso si el señor del infierno viniera, sería inútil, aún así serán juzgados por nosotros. 9 salas de transmisión en vivo transmitirán en vivo a la misma hora a las 8 en punto de esta noche, nos vemos allí, si hay patrocinadores que estén felices de mirar, también podemos personalizar varias formas de muerte aquí. Al mirar las escenas crueles y los comentarios arrogantes en el vídeo, la ira de Chení estalló como un volcán. Sabía que ese supuesto mensajero de la justicia no era más que un loco que utilizaba la violencia para satisfacer sus deseos egoístas. Continuó viendo el vídeo y todos los comentarios eran de apoyo al mensajero de la justicia. Muy bien. Hay que apoyar. Toda la basura de Esquitchen debe morir. No sé si este mensajero de la justicia ha atrapado al señor del infierno, Chení. Él es el culpable. Gracias a Dios, el mensajero de la justicia hizo lo que más deseaba hacer. Estos comentarios dejaron helado a Chení. No esperaba que sucediera algo así. Los residentes que abandonaron Esquitchen no mejoraron e incluso perdieron la vida. Chení no pudo aceptar esta realidad y decidió tomar medidas. Aunque Chení se sintió impotente por aquellos que habían muerto, después de todo, fue su propia elección. Pero ahora que sabía esto, no podía permitir que esos inocentes residentes de Esquitchen volvieran a resultar heridos. Decidió rescatarlos y permitirles volver a tener una vida segura. Los rescataré esta noche, le prometió Chení a Daredevil. Daredevil escuchó las palabras de Chení y una corriente cálida surgió en su corazón. Sabía que Chení era una persona responsable y definitivamente haría todo lo posible para rescatar a esos residentes inocentes. Entonces no dudó en decir que seguiría a Chení. Iré contigo, dijo Daredevil apresuradamente. Después de todo, Esquitchen es mi hogar y he visto y conocido a muchos residentes de Esquitchen. Sin embargo, Chení rechazó la solicitud de Daredevil. Sabía que los militares y el gobierno ya habían comenzado a bloquear Esquitchen, y no había nadie cerca de Esquitchen. Aunque el gobierno federal dijo que esto tomaría tres días, no estaba seguro de que tomara medidas con antelación. Por lo tanto, debe estar completamente preparado para garantizar el buen desarrollo de la operación de rescate. No, puedo manejarlo, tú quédate aquí para proteger Esquitchen, dijo Chení con firmeza. Pero tienen un total de nueve salas de transmisión en vivo, distribuidas en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿puedes manejarlo solo? Dijo Daredevil preocupado. ¿Quién dijo que soy el único? Puedo manejarlo, dijo Chení lentamente. Daredevil vio que Chení lo tenía en mente y ya no se preocupó y asintió para irse. ¿Todavía estás demasiado débil ahora, Mateu? La voz de Chení era suave y firme. Ahora eres miembro de nuestra gran familia, así que déjame echarte una mano. Mateu mostró una expresión de desconcierto. No entendía cómo Chení lo iba a ayudar a mejorar su fuerza. Muchos pensamientos pasaron por su mente. ¿Podría ser la iniciación de la leyenda oriental? ¿O alguna misteriosa herencia de fuerza interior? Daredevil vio que Chení no le respondió y esperó pacientemente. Sabía que Chení no tenía ninguna razón para hacerle daño y también quería saber cómo podía volverse más fuerte. ¿Podría ser que Chení pudiera enseñar artes marciales a través del aire cerrando los ojos? En ese momento, Chení se estaba comunicando con el sistema. Sistema, quiero usar la plantilla Dong Xi'an Yao. Timbre. El sistema te empareja con los miembros de la familia que más coinciden con la plantilla. Chení supo sin pensar que esta plantilla debía ser para el hombre ciego que tenía frente a él. Efectivamente, al segundo siguiente, la plantilla se utiliza para los miembros de la familia con los que se emparejó Mateu y el grado de coincidencia es tan alto como 95,2%. ¿Quieres utilizar la plantilla de Dong Xi'an Yao? Sí. Chení respondió afirmativamente. Al segundo siguiente, un rayo de luz entró instantáneamente en el cuerpo del aredevil Mateu. De repente, un recuerdo apareció en la mente del aredevil, y una espada larga apareció en su mano. Después de unos segundos, Mateu miró a Chení en estado de shock. Aunque no podía verlo, podía sentirlo en su corazón. No entendía lo que Chení había hecho, pero sabía que ahora era terriblemente fuerte. A pesar de que acababa de recibir este poder, solo podía usar menos del 5% de su poder como máximo, pero este 5% de poder fue suficiente para aplastar fácilmente a su yo anterior. Con este poder, puede proteger mejor el Skitchen y defender mejor la justicia. Es fácil imaginar lo precioso que es este poder. Si fuera otra persona, sin duda querría usarlo. Pero Chení fácilmente se lo entregó a alguien que acababa de conocer. Esta confianza conmovió mucho a Mateu. Mateu comprendió que se trataba de Chení y que por eso pudo convertirse en el señor del infierno y reunir a tantas personas poderosas a su alrededor. Mateu respiró hondo y le dijo a Chení con una expresión complicada. Aunque no sé por qué me diste este poder, lo usaré para proteger al mundo. Chení también recibió el poder de Don Xi'an Yao en ese momento. Sonrió y le dijo a Mateu. Siente bien este poder, ¿no es tan simple como crees? Ahora, tengo que prepararme para encontrarme con este supuesto mensajero de la justicia. Después de hablar, la figura de Chení desapareció en el lugar, dejando a Mateu todavía en shock. Sabía que su vida cambiaría drásticamente a partir de ahora, todo por culpa de Chení. Al caer la noche, las calles de la ciudad de Nueva York quedaron en silencio. En una noche tan tranquila, innumerables residentes de la Gran Manzana optaron por quedarse en casa, mirando las pantallas de las computadoras y los televisores, esperando con ansias el próximo evento. Las calles que habitualmente están llenas de vida y bullicio ahora parecen vacías y silenciosas, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. En un bar de Manhattan, el camarero miró la barra que ya estaba llena con una expresión perpleja en su rostro. Miró a su alrededor y preguntó con curiosidad al jefe. ¿Hoy es día festivo? ¿Por qué hay tanta gente? Según su conocimiento, los bares suelen estar tan animados solo durante los partidos de fútbol o de la Super Bowl. Pero, por lo que él sabe, hoy no hay ningún partido importante. El jefe miró al camarero con cara de disgusto y le regaló. ¿Cómo es que mi bar no está funcionando como debería? Sal de aquí y vuelve a trabajar. Después de decir eso, se dio la vuelta y miró a los invitados en el bar con una sonrisa satisfecha en su rostro. Hoy es el día en que el mensajero de la justicia juzga a esa gente basura en Edge Kitchen, así que, naturalmente, mucha gente quiere verlo juntos. Esto es algo importante. Dijo el jefe en voz alta, atrayendo muchos ecos. Así es, este tipo de cosas buenas hay que verlas con los hermanos. Dijo en voz alta un hombre corpulento, con un tigre feroz tatuado en su brazo, que parecía particularmente aterrador. Así es, quiero ver a esa maldita gente de Edge Kitchen recibiendo una lección del mensajero de la justicia. Repitió otro invitado, con los ojos llenos de anticipación y emoción. El camarero pensó que estos invitados tenían rencor contra la gente de Edge Kitchen, así que pregunto. ¿Tienen rencor contra la gente de Edge Kitchen? El hombre tatuado se quedó atónito por un momento, luego se rió. No tenemos ningún rencor contra la gente de Edge Kitchen, y ni siquiera los hemos visto. La gente de Edge Kitchen del protectorado son todos malos, esto es sentido común. El camarero se quedó atónito al oír esto. No esperaba que estas personas no conocieran a la gente de Edge Kitchen, pero estuvieran muy interesadas en la muerte de Edge Kitchen. Justo cuando el camarero estaba a punto de hacer preguntas, el jefe se acercó y lo reprendió. ¿Por qué sigues sin trabajar? ¿Qué haces aquí? ¿Lo creas o no, te descontaré el sueldo. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en el bar se hacía cada vez más caldeada y las emociones de los invitados se volvían cada vez más excitadas. Intercambiaron sus opiniones y expectativas sobre el mensajero de la justicia, como si fueran participantes de este juicio. El dueño del bar también aprovechó para lanzar una serie de bebidas y snacks especiales para darle más vida y ambiente al bar. Pronto llegaron las 8 de la mañana. En la sala de transmisión en vivo, de repente aparecieron 9 imágenes, cada una de ellas con una persona con una máscara y un traje. Se quedaron allí prolijamente, como si estuvieran esperando algo. Queridos espectadores, bienvenidos a nuestra sala de transmisión en vivo. Somos los mensajeros de la justicia y hoy les presentaremos una experiencia visual sin precedentes. 9 hombres vestidos de negro hablaron al mismo tiempo y sus voces resonaron en la sala de transmisión en vivo. El público estaba hirviendo, y el bombardeo voló como una inundación, y pequeños regalos no dejaban de destellar en la pantalla. El mensajero de la justicia sonrió y continuó. Para agradecer a todos por su entusiasta apoyo, hemos preparado especialmente 9 formas diferentes de muerte para la audiencia. La pantalla cambió nuevamente y el público vio la escena en el Skitchin. Algunas personas fueron atadas al borde del tejado de un edificio de gran altura, y serían aplastadas en pedazos con sólo un ligero empujón. Algunas personas fueron metidas en sacos, atadas con una piedra y arrojadas al mar para ahogarse. Otras fueron dispuestas en diversas escenas, enfrentándose a diversas formas de muerte como asfixia, quema, envenenamiento, disparos, electrocución, congelación y decapitación. El público estaba estupefacto. No esperaban que el mensajero de la justicia hubiera preparado tantas formas crueles de muerte. Los debates en la sala de transmisión en vivo se sucedían uno tras otro. ¡Qué emocionante! Nunca había visto tantas formas de morir. Este mensajero de la justicia es genial. Lo apoyo. ¿Pero es esto realmente correcto? Incluso si la gente de el Skitchin es culpable, no deberían ser tratados así, ¿verdad? La persona de arriba, si simpatizas con ella, ¿por qué no la salvas? Así es. Esos criminales deben ser castigados. El mensajero de justicia miró el aluvión y asintió con satisfacción. Continuó. A continuación, votaremos. El método de muerte con más votos será el que se ejecute primero. El gesto del mensajero de la justicia hizo que el público participara. El público comenzó a votar y esperaban que su elección se convirtiera en la forma final de muerte. El mensajero de la justicia observó el entusiasmo en la sala de transmisión en vivo y se sintió secretamente orgulloso de sí mismo. A medida que pasaba el tiempo, los resultados de la votación se revelaron gradualmente. Salieron los resultados finales de la votación y el mensajero de la justicia anunció en la sala de transmisión en vivo. Entonces, la primera forma de muerte será caer desde una gran altura. No se pongan nerviosos por la audiencia que no eligió la forma de muerte que les gusta, habrá una segunda ronda de votación más tarde. La audiencia que votó por caer desde una gran altura en la sala de transmisión en vivo estaba muy feliz. ¿Por qué caer desde una gran altura? Es simplemente saltar de un edificio. ¿Qué tiene de bueno? Quiero verlos quemarse hasta morir. Quiero escuchar sus lamentos. ¿Por qué no tomó medidas la Policía Federal? A nadie le importa el asesinato desnudo. La Policía Federal no tomó medidas, lo que demuestra que el gobierno federal aceptó esta existencia. ¿No tienen miedo de sufrir represalias por parte del señor del infierno? Si tiene la habilidad, venga. ¿Qué tontería, señor del infierno? Creo que es una broma. Pronto, la sala de transmisión en vivo cambió a una escena de caída a gran altura, y el mensajero de la justicia caminó lentamente hacia los residentes de Edge Kitchen. La sala de transmisión en vivo mostró claramente que, aunque los residentes de Edge Kitchen tenían la boca sellada con cinta, sus expresiones rogaban a las personas frente a ellos que no los mataran. Ahora estaban muy arrepentidos, lamentaban por qué habían dejado Edge Kitchen. No entendían por qué los trataban así y oraban para que alguien pudiera salvarlos en ese momento. Las expresiones de súplica de los habitantes de Edge Kitchen no hicieron que la audiencia en la sala de transmisión en vivo sintiera lástima, sino que volvieron aún más loca a la mayoría de la audiencia. Rápido, empújalos hacia abajo. Estos demonios de Edge Kitchen deberían ser castigados. Quizás haya gente buena, esto es demasiado cruel. No hay gente buena en Edge Kitchen, si crees que es cruel no lo veas, ¿por qué pretender ser una buena persona? Sin embargo, justo cuando la audiencia estaba hablando de ello, la sala de transmisión en vivo cambió de repente a una escena de caída a gran altura. El mensajero de la justicia caminó lentamente hacia los residentes de Edge Kitchen, y sus expresiones rogaban a las personas frente a ellos que no los mataran. Sin embargo, sus súplicas no funcionaron, y el mensajero de justicia todavía los empujó uno por uno sin piedad. El público estaba deseando oír esos gritos y emocionarse, y también esperaban con ansias la escena de salpicaduras de sangre. Sin embargo, en ese momento, la pantalla brilló de repente y la audiencia no vio la escena que esperaban, sino que vieron que los residentes estaban envueltos en una luz roja y aterrizaron de manera segura. El público estaba en shock, no podían creer lo que veían. Y en ese momento, el alboroto en la sala de transmisión en vivo se desató nuevamente. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué es así? ¿Dónde está el mensajero de la justicia? Preguntó un espectador sorprendido. ¿Por qué no murió? Gritó de mala gana otro espectador. El mensajero de justicia que el público esperaba desapareció, y entonces apareció en la pantalla un caballero azul y blanco con una capa. Era el Kamen Rider Eternity transformado por Chenier. Chenier vio los comentarios en la sala de transmisión en vivo y dijo con calma. ¿Estás preguntando el nombre del Dios de la muerte? Soy el señor del infierno del que estás hablando. La audiencia estaba conmocionada. No podían creer lo que veían y oían. El señor del infierno, que siempre había sido ridiculizado y cuestionado por ellos, apareció en ese momento y salvó a los residentes que estaban a punto de ser ejecutados. ¿Qué? Exclamó un miembro del público. ¿Señor del infierno? Preguntó sorprendido otro miembro de la audiencia. ¿Cómo has aparecido? ¿Por qué el gobierno federal no te ha eliminado todavía? Gritó de mala gana un miembro del público. Sin embargo, Chenier no respondió las preguntas de la audiencia y se quedó quieto frente a la cámara. Los residentes rescatados de ellos Kip Chen, como una multitud en aumento, se arrodillaron ante Chenier en ese momento. Sus rostros estaban llenos de gratitud y asombro, a pesar de que Chenier ya había volado hasta el edificio y había desaparecido de su vista. Pero para ellos, la figura de Chenier había quedado profundamente grabada en sus corazones, y nunca olvidarían su gracia salvadora. Sus ojos siguieron de cerca la figura de Chenier, como si sólo de esta manera pudieran expresar completamente su gratitud a Chenier. Sus corazones estaban llenos de admiración y sentían gran admiración por el comportamiento heroico de Chenier. Entre la multitud, se puso de pie un residente de Edge Kitchen que parecía mayor. Gritó a los demás residentes de Edge Kitchen. Vamos. ¿A dónde? Preguntaron los demás confundidos, no sabían a dónde más ir. Sus rostros estaban llenos de confusión e inquietud, como si estuvieran buscando una guía, una dirección que los hiciera sentir a gusto. Vuelve a Edge Kitchen. Dijo el hombre mayor con firmeza. Su voz estaba llena de determinación y firmeza, como si nada pudiera hacer tambalear su resolución. Ya hemos abandonado el lugar donde nacimos y crecimos una vez, y el Señor del Infierno nos salvó una vez. Incluso si muero, volveré a la cocina del Infierno para morir. Después de que el anciano terminó de hablar, caminó hacia la cocina del Infierno con pasos pesados. Las palabras del anciano sorprendieron a todos. Todos miraron la mirada firme del anciano y una fuerte emoción surgió en sus corazones. Sabían que lo que decía el anciano era correcto. No podían abandonar nuevamente su hogar, tenían que regresar al lugar que los había criado, y tenían que avanzar y retroceder con el Señor del Infierno, su Salvador. Entonces, la gente en el kitchen se puso de pie uno tras otro, con los ojos llenos de firmeza y determinación. Se miraron, luego siguieron los pasos del anciano y caminaron hacia casa. Aunque sus pasos eran pesados, sus corazones estaban llenos de esperanza. Chenie en el edificio alto estaba mirando la pantalla de bala en la sala de transmisión en vivo. En ese momento, la audiencia estaba tratando de avisar a los mensajeros de la justicia en otras imágenes y regañando a Chenie, el Señor del Infierno. Sin embargo, no todos los espectadores eran hostiles hacia Chenie. Algunas jóvenes vieron a Chenie transformado en Camen Rider Eternity y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Pensaron que Chenie era valiente, intrépido y lleno de encanto, y dejaron mensajes diciendo que querían invitarlo a una cita. Pronto, otros mensajeros de justicia parecieron notar que algo andaba mal y estaban listos para tomar medidas. La audiencia en la sala de transmisión en vivo vio esta escena y comenzó a burlarse de Chenie. Parecían estar ansiosos por ver la impotencia y la desesperación de Chenie frente a las dificultades. Aunque seas el Señor del Infierno, ¿qué más da? No puedes simplemente ver morir a esta basura de Esquitchen. Matad a esta basura rápidamente. ¿Qué puedes hacer solo? Estos bombardeos eran como flechas frías, disparadas al corazón de Chenie. Sin embargo, Chenie simplemente preguntó a la ligera. ¿Quién dijo que solo tengo una persona? Tan pronto como terminó de hablar, la audiencia se sorprendió al ver que los mensajeros de justicia en otras salas de transmisión en vivo quedaron inconscientes uno tras otro. Cayeron al suelo, como si su conexión con el mundo se cortara sin piedad. En ese momento, la audiencia en la sala de transmisión en vivo quedó completamente atónita y dejaron mensajes preguntando. ¿De dónde salió esta gente? ¿Quiénes son? ¿Por qué ayudaron al Señor del Infierno? ¿Son todos hombres de Chenie? Justo cuando el público estaba discutiendo, un hombre con cabello amarillo y una capa apareció de repente en la pantalla. Se paró frente a la sala de transmisión en vivo y dijo con una sonrisa. Buenas noches, amigos. Somos Bongola primero de Esquitchen. Varias personas en otras salas de transmisión en vivo también informaron sus nombres. Gramo, Asayu, Hetsu, Núcleo, Lámpara, De, Espero, Arnold, dijeron al unísono. Somos la familia Bongola de Esquitchen. El público quedó profundamente conmocionado por esta escena. Originalmente pensaron que Chenie y la gente de la familia Bongola, la gente de Esquitchen, eran gánsteres feroces, pero en este momento, vieron un lado completamente diferente. El aura que emanaban estas personas era a la vez poderosa y suave, como si una brisa primaveral soplara en sus rostros, lo que hacía que la gente se sintiera respetuosa. Algunas espectadoras incluso dejaron un mensaje para Bongola primero. Un hombre guapo como tú debería ser el señor del infierno, ¿verdad? Al ver este comentario, Bongola primero sonrió y dijo. No, él es nuestro mejor amigo y solo trabajamos para él. El público no esperaba que Bongola primero, que era tan elegante, no fuera el jefe. ¿Qué clase de persona sería el señor del infierno que los controlaba? Antes de que pudieran seguir haciendo preguntas, Bongola primero dijo. Mi mejor amigo, hemos completado la tarea que nos asignaste y seguiremos adelante. Luego se cerraron las siete salas de transmisión en vivo y la audiencia se dio cuenta de que algo andaba mal después de ver las siete salas de transmisión en vivo cerradas. ¿No debería haber otra sala de transmisión en vivo sin talento? ¿Por qué el mensajero de la justicia que está en esa sala de transmisión en vivo también se fue? Justo cuando la audiencia estaba discutiendo, Chen yé pronto dio la respuesta. ¿Me estás buscando? Dijo Chen yé en las cabezas de las dos salas de transmisión en vivo restantes. ¿Cómo es posible? ¿Es esta la técnica de clonación del señor del infierno? Dijo la audiencia con incredulidad. Algunas personas incluso se frotaron los ojos, incapaces de creer que Chen yé pudiera aparecer en diferentes lugares al mismo tiempo. Maldito señor del infierno, todo es por tu culpa. El espectáculo que he estado esperando toda la noche ha sido arruinado por ti. Quiero desafiarte. Mi dirección está en la calle XXX, calle XXX. Alguien maldijo. Mucha gente comenzó a maldecir a Chen yé por arruinar sus cosas buenas. Chen yé vio que alguien realmente reveló la dirección y quiso desafiarlo. Al poco rato, la sala de transmisión en vivo se quedó a oscuras por un rato y al segundo siguiente la sala de transmisión en vivo cambió nuevamente. Era una sala donde un hombre gordo usaba auriculares y escribía en el teclado. El hombre gordo que maldijo a Chen yé vio que la sala de transmisión en vivo se estaba volviendo cada vez más familiar, y de repente escuchó una voz que lo asustó mucho. —¿Me estás buscando? —dijo Chen yé. El hombre gordo no se atrevió a mirar atrás en ese momento. Vio el aluvión de mensajes en la sala de transmisión en vivo que decían. —Regresa rápido. El señor del infierno está detrás de ti. El corazón del gordo se aceleró, no se atrevió a mirar atrás, realmente no quería morir. Rezaba para que esto fuera solo un sueño. La voz de Chen yé volvió a sonar. Le dio unas palmaditas suaves en el hombro al hombre gordo y dijo. —¿No vas a pelear conmigo uno a uno? El hombre gordo estaba muerto de miedo. La gente en la sala de transmisión en vivo vio esta escena y su miedo por Chen yé alcanzó su punto máximo. Comenzaron a deslizar la pantalla frenéticamente, lamentando la aterradora habilidad de Chen yé. Este señor del infierno es en realidad un mutante, puede moverse instantáneamente. Demasiado aterrador. En este caso, puede matar a quien quiera. No es de extrañar que el gobierno federal quiera arrasar el Skitchin. Ante el miedo de los internautas, Chen yé simplemente sonrió levemente. Le dio una palmadita al gordo que ya estaba asustado al punto de orinarse en los pantalones y le advirtió. —Entonces, no digas cosas malas sobre mí, de lo contrario podría matarte la próxima vez que nos veamos. —Miren a esos mensajeros justos, me provocaron, ¿qué pasó? —En el Skitchin nunca causamos problemas, pero si alguien se atreve a provocarnos, debe estar preparado para pagar con su vida. Antidiente por antidiente, mal por mal, esta es la regla de el Skitchin. Después de decir eso, la figura de Chen yé desapareció en la sala de transmisión en vivo, dejando solo a aquellos espectadores que estaban asustados por sus palabras. Comenzaron a reexaminar a este señor del infierno de la cocina del infierno, y su miedo y admiración hacia él se profundizaron. La batalla aún está a un día de distancia. En la sala de reuniones de los Vengadores de Shiel, Nick Fury ha reunido a los Vengadores y los X-Men para discutir el plan de batalla. —Esa es más o menos la situación, dijo Nick Fury con voz profunda, el caos en el Skitchin no es terrible, pero Chen yé y sus hombres son terribles. —Tienen un gran poder y afectarán la paz mundial. Hay que eliminar a Chen yé, y en cuanto a sus hombres, si se les puede persuadir para que se rindan, hay que intentar persuadirlos. Si no, capturarlos vivos. —Entonces les deseo éxito a todos y Stiff les asignará las tareas a continuación, Nick Fury se dio la vuelta y se fue después de terminar de hablar. Todavía tenía sus propios asuntos de los que ocuparse. El señor fantástico no escuchó en absoluto el supuesto plan de Nick Fury. Observaba al grupo de superhéroes que lo rodeaban y no pudo evitar sentir ambición en su corazón. Pensó que si podía controlar este grupo de fuerzas, definitivamente lo haría mejor que Nick Fury. En cuanto al dicho de que el Skitchin afecta la paz mundial, se burló. Sabía que la razón por la que Nick Fury quería eliminar a Chen yé era porque no podía controlar este poder. Creía que si los cuatro fantásticos no se unían a los Vengadores, su destino no sería mucho mejor que el de Chen yé y los demás. En realidad, comprendió muy bien el enfoque de Chen yé. Si tuviera un poder tan grande como el Skitchin, no elegiría unirse a los Vengadores, pero Chen yé todavía era demasiado joven. Si fuera él, definitivamente no tendría un impas tan grande con el gobierno federal. Pero pronto, si el plan de ese grupo de personas sale bien, los Vengadores pronto estarán liderados por mí, pero no me gusta el nombre de los Vengadores. ¿Cómo debería llamarlo? Al pensar en esto, el humor de Mr. Fantastic mejoró nuevamente. El Thunderbolt que estaba al lado no sabía nada de los pensamientos del señor fantástico. Le susurró con curiosidad a su hermana, la mujer invisible Susan. ¿Por qué quieres capturar a esas personas con vida? ¿Por qué no simplemente eliminarlas? Su voz estaba llena de confusión y duda. La mujer invisible Susan lo miró y le indicó que no hiciera más preguntas. Sin embargo, el hombre de piedra se acercó y dijo sin rodeos. ¿Qué más podemos hacer? Esa gente del gobierno federal solo se los lleva para investigar y lavarles el cerebro. Sus palabras provocaron escalofríos en todos los presentes. Mujer invisible Susan rápidamente hizo callar al hombre de piedra, sabía que esas cosas no se podían decir directamente. Miró a las demás personas presentes y descubrió que sus rostros estaban llenos de insatisfacción e impotencia. Ella entendió que todos sabían estas cosas, pero no podían cambiarlas. Cuando la figura del huevo negro salado de Mick Fury desapareció en la puerta de la sala de conferencias, el Capitán América Steve se levantó lentamente, su mirada recorrió los rostros de todos los miembros de los Vengadores y X-Men presentes. Sabía que los rostros de estas personas estaban llenos de varias emociones complejas, dudas, preocupaciones e incluso resistencia. Sé que aquí no todos quieren participar en esta guerra. La voz de Steve resonó en la sala de conferencias, sus ojos eran firmes y su voz estaba llena de determinación. Pero por la paz mundial, para detener la propagación de el Skip Chen, para eliminar la fuente del mal, Chenie, debemos levantarnos. En esta batalla yo lideraré la carga. Sus palabras eran como un fuego furioso, tratando de encender el espíritu de lucha de todos los presentes. Sin embargo, sólo recibió escasos aplausos, principalmente de Aukia y la antorcha humana. A nadie más le importaba Steve, el llamado Capitán de los Vengadores. El profesor X sonrió y miró a lo lejos, tal vez preguntándose si él determinaría cómo ellos Skip Chen, y cuál sería el futuro de los mutantes. Su corazón estaba lleno de preocupación y ansiedad, pero su rostro permaneció tranquilo y sereno. Wolverine se inclinó en una esquina y fumó un cigarrillo. No le importaba quién era su oponente. Sólo quería conocer su pasado. Sus ojos revelaban una profunda confusión y soledad, como si hubiera perdido su rumbo en este mundo. Natasha se tocó la frente sin palabras, la movilización del Capitán América fue peor que nada. Al Dr. Banner, Hulk, no le importaba en absoluto con quién peleaba. Odiaba la violencia y no le gustaba la guerra. Se unió a los Vengadores sólo para proteger a Shiel, para que no lo persiguieran los militares. El equipo completo de investigación científica de Shiel podría devolverlo a su estado original. Ya estaba harto del Grandulión Verde en su cuerpo. Al ver a Cíclope, que también era un científico y también un mutante, el Dr. Banner, luego lo discutió con Cíclope. Storm no estaba de acuerdo con el estilo de Nick Fury, y también sabía que había muchos mutantes alrededor de Chenier. No entendía por qué tenía que ayudar al gobierno federal a lidiar con sus compatriotas. Muchos de los presentes no tenían ningún rencor contra el Skitchin. Simplemente se unieron a los Vengadores y tuvieron que participar en esta guerra. Está bien, te guste o no, por favor no me detengas. El Capitán América se encogió de hombros cuando vio a la gente presente. Vengará a Bucky sin importar cómo resulte esta batalla. Había una luz firme en sus ojos, como si nada pudiera quebrantar su determinación. Sabía que muchas de las personas presentes definitivamente no trabajarían duro, pero no le importaba. Mataría a Chenier incluso si arriesgara su vida. Las personas presentes también deben darse cuenta de la fuerza de Chenier, el señor del infierno. Espero que todos no sean descuidados, de lo contrario, me temo que la vida de todos quedará en la cocina del infierno. El Capitán América Steve amablemente les recordó a todos y se dio la vuelta para salir de la sala de reuniones. Tenía que prepararse para la siguiente batalla. Y Karis, que estaba al mando de Shiel, también vio la escena en la sala de conferencias. Sonrió y le dijo a la Capitana Marble y Karol. Tus compañeros de equipo son realmente interesantes, pero parece que se muestran reacios a participar en esta guerra. Había una especie de burla y burla en su sonrisa. Karol resopló con desdén. Incluso sin ellos, puedo manejarlo. No entiendo por qué tengo que establecer un plazo de tres días. Es realmente una pérdida de tiempo. Había una especie de confianza y desdén en su voz. Vamos, todavía es temprano, primero calentémonos. Karol miró ansiosamente a Ikaris. Había una luz de emoción y expectativa en sus ojos, como si no pudiera esperar para empezar a pelear. Sintiendo la mirada entusiasta de Karol, Ikaris agitó su mano rápidamente. Déjame ir. Había una especie de impotencia y súplica en su voz. Vamos, dijo Karol, tirando de la mano de Ikaris y volando fuera del espacio exterior. Sus figuras desaparecieron rápidamente en el espacio, dejando solo silencio y vacío. En la oficina de Shiel, Nick Fury miró por la ventana, sus ojos revelaban una mirada profunda y calculadora. Ya había previsto la reacción de los miembros de los Vengadores y ya había dejado una salida para sí mismo. Entonces te lo dejo a ti, le dijo al hombre en el sofá. Sorprendentemente, este hombre se parecía exactamente a Nick Fury. La primera vez, la segunda vez. Bienvenidos a ver la transmisión en vivo de la guerra de desalojo de Edge Kitchen por BCC. Soy la reportera Alice. Frente a la cámara, la rubia Alice saludó a la audiencia con una sonrisa. Su voz estaba llena de tensión y expectativa, y parecía que ni siquiera ella podía ocultar por completo su emoción por la próxima guerra. Aún falta media hora para que se cumpla el plazo estipulado por el gobierno federal. Ahora podemos ver que los militares han rodeado toda Edge Kitchen y han comenzado a bloquear las calles una tras otra. La cámara pasó a una escena concurrida, en la que el ejército y la policía llevaban a cabo sus tareas de forma tensa y ordenada. Sus rostros estaban llenos de seriedad y determinación, como si estuvieran luchando contra alguna fuerza invisible. También podemos ver que hay mucha gente fuera de la valla. Creo que todo el mundo también quiere presenciar la desaparición de Edge Kitchen, el cáncer de la gran manzana. La cámara volvió a girar, esta vez apuntando a la multitud fuera de la valla. Algunos de ellos ondeaban banderas, otros sostenían cámaras y algunos hablaban entre ellos con entusiasmo. Frente a la cámara, los vítores subían y bajaban. Es un honor para nosotros invitar al general Ross, un representante militar, para que nos explique la situación en el lugar. Alice terminó de hablar y le entregó el micrófono a un hombre de mediana edad con uniforme militar y expresión seria. En la actualidad, nuestro ejército ha enviado un total de mil personas a desplegarse alrededor de Edge Kitchen, principalmente para evitar que alguien escape. Y también hemos dispuesto tanques blindados y aviones de combate para apoyo. Bajo la defensa del muro de hierro de nuestro ejército federal, ni siquiera una mosca podría pensar en entrar. Dijo el almirante Ross con seguridad. Sin embargo, tan pronto como la voz bajó, algo inesperado ocurrió en la escena. De repente, un Lamborghini apareció en la cámara y se dirigió directamente hacia Edge Kitchen. Los soldados y la policía que estaban allí se quedaron atónitos. No esperaban que alguien pudiera romper el bloqueo con tanta osadía. Sin embargo, no dispararon, sino que se limitaron a observar atentamente el coche mientras se dirigía directamente a Edge Kitchen. La reportera Alice también miró en estado de shock al almirante Ross, como si le preguntara si ese era el muro de hierro del que estaba hablando. Ante la cámara, recuperó rápidamente la compostura y explicó con seriedad. El coche que acabas de ver pertenece al gobierno federal, así que pueden entrar. La gente común no debe imitarlo, de lo contrario nuestros soldados podrían herirte accidentalmente. La reportera Alice vio que el almirante Ross ya estaba furioso en ese momento, por lo que rápidamente terminó la entrevista y caminó hacia otros lugares. El almirante Ross vio que los medios se marchaban y gritó. Un grupo de inútiles. ¿Por qué dejaron entrar este coche? Los soldados se miraron entre sí. Al fin y al cabo, se trataba de un Lamborghini y las personas que iban dentro no eran precisamente gente corriente. Pensaron que se trataba de un pez gordo del gobierno federal y no se atrevieron a detenerlos. Los soldados no creían que la gente de Edge Kitchen pudiera permitirse un Lamborghini. ¿Sois todos tontos? Hablad. El almirante Ross miró al grupo de soldados y se enfadó porque no hablaban y empezó a maldecir. Lo extraño del Lamborghini fue que el culpable fue quien provocó que los soldados fueran regañados. En ese momento, estaba conduciendo por las calles de Edge Kitchen mientras observaba los alrededores de Edge Kitchen. Los habitantes de Edge Kitchen también miraban con curiosidad el Lamborghini. Después de todo, en general, no habría un coche así en Edge Kitchen. Tal vez el propietario del coche muriera pronto. Sin embargo, hoy, los habitantes de Edge Kitchen no estaban de humor para la inminente guerra. Maldita sea, no sé por qué Chenie quiere vivir en este lugar remoto. ¿Es este un lugar para que la gente viva? Se quejó Estranje para sí mismo. En ese momento, Estranje estaba en la cima de su vida. Se podía ver desde el auto que conducía. No podía entender por qué Chenie, su compañero de cuarto, tenía que quedarse en ese lugar destrozado. Con la habilidad de Chenie, podría haber alcanzado la cima de su vida como él. Esta era su primera vez en Edge Kitchen. Si no fuera por su compañero de cuarto Chenie, juró que nunca vendría a este lugar en su vida. Maldita sea, este lugar asqueroso ha ensuciado mi auto. Este Chenie casi se fue de Edge Kitchen, pero todavía se queda aquí. Se dijo extraño con desdén. Aunque Estranje parecía disgustado, se podía ver un toque de ansiedad en sus ojos. Pronto Estranje finalmente llegó al restaurante buena suerte según la navegación. Echó una mirada curiosa a la entrada del restaurante. Este es el restaurante donde Chenie renunció a su brillante futuro e insistió en regresar a Edge Kitchen. El restaurante es tan feo, pensó Estranje. Mirando al feo perro en la entrada del restaurante, Estranje pensó lastimosamente. Chenie debe estar muy mal ahora, incluso su perro está tan desaliñado. Desde que ambos se graduaron, él y Chenie no se han visto durante varios años. Si Chenie no fuera una de las pocas personas que reconoció, no habría venido aquí. Ahora es el momento de dejarle ver lo bien que lo está haciendo ahora y hacerle saber que su decisión anterior fue incorrecta. Chenie debe estar muy asustado ahora, y ha estado buscando varias relaciones. Está bien, vendré a salvarte de inmediato, pero debes dejar que Chenie me suplique, después de todo, siempre has perdido contra él en la universidad durante tantos años. Estranje abrió la puerta del restaurante con esta idea. La escena que se desarrollaba en el interior dejó a Estranje conmocionado. Desde su perspectiva, un grupo de personas extrañas vestidas con ropas de colores se reunía en el restaurante. Lo que Estranje vio fue a Deac Paul, Pietro, Spider-Man y Harry, la segunda generación del Duende Verde, haciendo preparativos. Deac Paul llevaba puestas sus mallas. Todos miraron a Estranje, que empujó la puerta con sorpresa. No esperaban que alguien entrara en ese momento. Pietro habló primero. Lo siento, el restaurante está cerrado. Por favor, vuelvan. Quizás haya ido al lugar equivocado. Al ver a ese grupo de bichos raros, Estranje sintió inconscientemente que había entrado en el lugar equivocado, o podría ser un restaurante con el mismo nombre, por lo que se preparó para irse sin mirar atrás. Sin embargo, en ese momento, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Extraño, ¿por qué estás aquí? Estranje se dio la vuelta y vio a Chenille sentado tranquilamente dentro de la puerta, sosteniendo una pieza de ajedrez en su mano, obviamente jugando ajedrez con alguien. Al ver esta escena, Estranje se enojó. Pensó que Chenille estaba en peligro, por lo que se apresuró a ir, pero no esperaba que la otra parte jugara ajedrez allí cómodamente. Caminó rápidamente hacia Chenille y se sentó, con un poco de insatisfacción en su tono. ¿Qué hora es? Todavía estás jugando al ajedrez. El tiempo casi se acaba. Chenille miró a Estranje, aún con una sonrisa tranquila en su rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Estranje? No te preocupes, es una visita poco frecuente. ¿Quieres té o agua? Los ojos de Estranje se abrieron al ver la apariencia tranquila de Chenille, y su ansiedad se volvió aún peor. ¿Qué hora es y todavía estás bebiendo? ¿Las cosas rotas de aquí son mejores que las mías? ¿Sabías que Elskitchen está a punto de ser destruida y que el gobierno federal atacará en breve? Cuando llegué, vi a muchos militares. Sus palabras revelaron su culpa e insatisfacción con Chenille, y también revelaron su preocupación por la situación actual de Elskitchen. Parece que el señor del infierno es el causante del problema. Deberías venir conmigo rápidamente. Será demasiado tarde si no te vas ahora. Al escuchar las palabras de Estranje, Pietro y Chenille miraron a Estranje con una expresión extraña. ¿Hay algún problema? ¿Ustedes, los habitantes de Elskitchen, saben que todo esto es causado por el señor del infierno, ¿verdad? Estranje dijo con orgullo que pensaba que la gente común como Chenille no sabía la verdad. Entonces deberías saber el nombre del señor del infierno preguntó Pietro. Mirando al Pietro de cabello plateado frente a él, Estranje frunció el ceño y pensó, Chenille ha caído después de regresar a Elskitchen, ¿quiénes son las personas que conoce? Con una cabeza llena de cabello plateado, parece un chico malo. Dijo como algo natural. No sé, ahora soy un neurólogo popular, ¿cómo podría prestar atención a estas personas en los lugares remotos con forma de cúpula? Si no fuera por ti, Chenille, no vendría aquí. Soy tan desconocido que ni siquiera me conoces, hombre ocupado, dijo Chenille con desdén. Estranje dijo como si nada. Por supuesto, ¿cómo podría conocerlo? Espera. ¿Quieres decir que eres el señor del infierno? Estranje reaccionó en ese momento y dijo sorprendido. ¿Cómo es posible? El anciano estaba muy enojado. Entonces, ¿eres realmente un supervillano, el señor del infierno? Entonces, ¿eres el emperador subterráneo que controla Elskitchen? Entonces, ¿tú eres quien ordenó al gobierno federal erradicar Elskitchen? Los ojos de Estranje se abrieron y su voz estaba llena de incredulidad, como si estuviera cuestionando un hecho imposible. Al ver que Chenille asintió, Estranje tardó un rato en sentarse lentamente, como si se riera de esta impactante noticia. Miró a Chenille, con el corazón lleno de emociones complicadas. Pensó que la vida de Chenille no era satisfactoria, pero no esperaba que Chenille se hubiera convertido en el señor supremo del mundo subterráneo e incluso hizo que el gobierno federal se sintiera intimidado. Estranje recordó sus esfuerzos durante los últimos años. Trabajó día y noche y finalmente se convirtió en un neurocirujano reconocido, dueño de autos y mansiones de lujo. Pensó que había logrado un gran éxito, pero comparado con Chenille, parecía tan insignificante. La cocina del infierno, murmuró Estranje para sí mismo. Había oído hablar de ese lugar y sabía que era el centro del mundo subterráneo, que controlaba todas las fuerzas de los gánsteres estadounidenses. Incluso escuchó el dicho popular. Independientemente de si el mundo subterráneo estadounidense es caótico o no, Edge Kitchen tiene la última palabra. Se imaginó a Chenille sentado en el trono de Edge Kitchen, rodeado de un grupo de subordinados leales, con autos de lujo, mansiones y bellezas. Y él mismo seguía trabajando duro para ganarse la vida, y toda esta brecha lo hacía sentir un poco inaceptable. El payaso resultó ser yo. ¿No? Resultó que yo era el que no lo estaba haciendo bien. Esta vez perdí contra Chenille otra vez, maldita sea. ¿Cómo lo hizo Chenille? Entonces, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué no te vas? Ese es el gobierno federal. ¿Puede ser más fuerte que el país? ¿Vas a morir? Persuadió Estranje a Chenille. Al principio, cuando confirmó que Chenille era el señor del infierno, Estranje se asustó un poco. Después de todo, era un gran villano. Es decir, Estranje creía que Chenille no había cambiado y seguía siendo el mismo que en la universidad. También creía que Chenille no le haría daño, por lo que comenzó a preocuparse por Chenille nuevamente. No te preocupes, créeme, cree en el Skitchen. Chenille le dijo a Estranje con una sonrisa. Sus ojos estaban llenos de confianza, como si todo estuviera bajo su control. Entonces, muchachos, ¿están aquí para llevarme? Preguntó Chenille. Al escuchar la pregunta de Chenille, Estranje se sirvió un vaso de agua y dijo con orgullo. Estoy aquí para recoger tu cuerpo. Dijiste que eras una persona común y corriente, pero ahora que eres el señor del infierno, realmente te tomas en serio a ti mismo. Date prisa y vete conmigo, continuó Estranje, con un dejo de insatisfacción y culpa en su tono. En su opinión, lo que Chenille está haciendo ahora es demasiado peligroso y perderá la vida si no tiene cuidado. Tan pronto como terminó de hablar, de Adpol, que se había puesto un traje de batalla, se acercó y abrazó a Estranje y le dijo, Hermano, te admiro. Eres tan leal como yo. Te digo, si no fuera por Chenille, habría salido con una mujer hermosa hace mucho tiempo. ¿Quién se quedaría en este lugar destrozado? Continuó De Adpol, revelando una especie de impotencia y queja en sus ojos. Estranje se separó de De Adpol con una mirada de disgusto, señaló a Chenille y preguntó, Este es el amigo que has conocido en los últimos años. Está empeorando cada vez más y se viste como un payaso. Realmente cree que es un superhéroe. No es popular o no, y su gusto es demasiado malo. Realmente no podía entender por qué Chenille conocía a esa persona. De Adpol no estaba contento con las palabras de Estranje y comenzó a charlar alrededor de él. Al ver esto, Chenille solo pudo usar magia del caos para sellar la boca de De Adpol para calmarlo y le dijo a Estranje con seriedad, Tú eres mi amigo, ellos también son mis amigos, no hables más en este tono. Después de escuchar, Estranje puso los ojos en blanco y miró a Chenille sin palabras. Por supuesto, también escuchó las palabras de Chenille, pero ¿quién querría ser amigo de una persona tan extraña? Wade, Estranje no tiene malas intenciones. Siempre ha sido así. Después de llevarse bien durante mucho tiempo, sabrás que es un amigo con el que vale la pena entablar amistad, explicó Chenille de Adpol. Después de todo, Estranje aún no ha sufrido un accidente automovilístico y no ha ido a Camartaj a practicar. Ahora sigue siendo el genio arrogante que no quiere a nadie, pero Estranje tiene el capital para ser arrogante, de lo contrario no sería valorado por el hechicero supremo. Si no fuera por los años universitarios de Chenille si demuestra su fuerza, Estranje no se hará amigo de él. Parece que Estranje aún necesita experimentar un accidente automovilístico, de lo contrario, su mal hábito de menospreciar a todos nunca cambiará, pensó Chenille para sí mismo. Extraño, no me iré. Edge Kitchen es mi hogar. Aquí están mi familia y mis amigos. También hay residentes de Edge Kitchen que necesitan mi protección. Chenille respondió la pregunta de Estranje con seriedad, con una mirada firme y profunda. Además, ya es demasiado tarde para irse, dijo Chenille señalando el despertador en la pared. Estranje miró hacia arriba y vio que faltaba menos de un minuto para que el gobierno federal atacara a Edge Kitchen. Se acabó. No me llevé a Chenille y tal vez incluso perdí mi vida. Mi mansión, mi coche de lujo, mi vida. Mi Clea. Estranje miró a Chenille con una cara llena de resentimiento. Chenille pareció ver la preocupación de Estranje. Le dio una palmarita en el hombro, su tono era tranquilo pero con un tono dominante que no podía ignorarse. No te preocupes, nadie puede hacerte daño en mi territorio. Quédate en este restaurante, incluso si la tierra explota, este restaurante estará bien, le recordó Chenille a Estranje. Después de todo, con la existencia del sistema, la casa se ha instalado en el primer piso del restaurante de la buena suerte. El primer piso del restaurante es un espacio independiente creado por la gema espacial. Ningún arma en la tierra puede causar daño al restaurante. Y Peter y Harry se quedarán aquí, protegerán tu seguridad. Chenille señaló a los dos y agregó, Estranjer. ¿Solo ellos? Estranje miró a un niño vestido como un monstruo araña y a un niño que llevaba un traje de batalla verde bulají frente a él. Por supuesto, Estranje fue advertido por Chenille y no se burló de estos niños. Peter y Harry también miraban a Chenille con resentimiento. Era obvio que, en lugar de quedarse en el restaurante, querían salir y luchar codo a codo con Chenille. Ustedes son la última línea de defensa. Este restaurante es muy importante para mí. Por favor, cuento con ustedes. Chenille consoló a Harry y Peter y se dio la vuelta y salió del restaurante con The Actual y Pietro. ¿A dónde vas? Si es tan seguro como dijiste, ¿por qué sales? Preguntó Estranje. Chenille se detuvo, pero no miró hacia atrás. Dijo con calma. Tenemos tantos invitados que vienen a Edge Kitchen. Como dueño de Edge Kitchen, debo entretenerlos bien. La primera vez, la primera vez. Ha llegado el momento del shock. Vemos que tanto los militares como los agentes de la Policía Federal están completamente armados y listos para entrar. La reportera E.J. informó frente a la cámara. En el cielo, los aviones de combate son como águilas plateadas, listas para atacar el área objetivo, Edge Kitchen, en cualquier momento. La voz de Edge resonó en el cielo nocturno, con una emoción que palpitaba con fuerza. Ahora, entremos en esta emocionante cuenta regresiva con nuestros amigos en el lugar y el público frente a la cámara. Su voz era como una campana, clara y firme. 3, 2, 1, se acabó el tiempo. Mientras Edge gritaba, toda la escena pareció congelarse. Luego, ante los vítores del público, aviones de combate y tanques comenzaron a lanzar misiles a Edge Kitchen. Los misiles atravesaron el cielo nocturno, dejando rastros brillantes como fuegos artificiales. El público contuvo la respiración, esperando con ansias los fuegos artificiales que estallaron en Edge Kitchen. Sin embargo, en el segundo siguiente ocurrió una escena que sorprendió a la audiencia. Los misiles se detuvieron repentinamente mientras volaban en el aire, como si estuvieran atados por alguna fuerza misteriosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvieron los misiles? ¿Es una ilusión mía? Preguntó sorprendido un miembro del público. No, no te equivocas, los misiles se detuvieron en el aire. Otra persona respondió afirmativamente. Esto debe ser el poder del diablo. La cocina del infierno es realmente un lugar malvado. Algunas personas comenzaron a entrar en pánico y sus voces estaban llenas de miedo. Y el huevo salado negro, que sabía que esta era la obra maestra de Chenie, dijo misteriosamente. Parece que ha aparecido el verdadero dueño y todo va según lo planeado. Efectivamente, al segundo siguiente, una figura voló lentamente desde el cielo nocturno y aterrizó en la calle. Ese era Chenie, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila en su rostro. Esta es la parte más exterior de Edge Kitchen. Una vez que cruzas esta calle, ya no es Edge Kitchen. Frente a él, hay soldados federales esperando en plena formación de batalla. En ese momento, toda la escena era como la frontera entre Chuyán. Si ambos bandos la cruzaban, significaba el comienzo de la guerra. Chenie sonrió y dijo, Bienvenidos todos a Edge Kitchen. No esperaba que hoy fuera tan animado. No esperaba que nuestra Edge Kitchen tuviera un día tan animado. Es que no me gustan las cosas animadas. Si puedes, por favor, vete ahora. De esta manera, puedo fingir que no pasó nada. Las palabras de Chenie también fueron transmitidas a la audiencia a través de la transmisión en vivo. ¿Es esta persona el señor del infierno? Parece muy común. Esta persona es demasiado arrogante. ¿Quién se cree que es? Date prisa y mata a este impostor. En ese momento, los soldados también recibieron órdenes de sus superiores. Sin dudarlo, levantaron sus armas y apuntaron al lugar llamado Edge Kitchen. Innumerables proyectiles rugieron desde todas direcciones como dragones de fuego enojados. Detrás de todo esto, la cuidadosa planificación de Nick Fury. Miró a Chenie en la pantalla con frialdad, con una mueca de desprecio en los labios. Chenie, Incluso si puedes detener los misiles, eres solo una persona. Edge Kitchen es tan grande, ¿puedes proteger todo el lugar? Sin embargo, Chenie parecía haber visto a través de todo esto. Murmuró para sí mismo. ¿Crees que soy una persona desprevenida? Declaró con autoridad. Esto es Edge Kitchen, mi territorio. Aunque su voz no era fuerte, fue como un trueno en los oídos de todos. Entonces, Chenie activó su habilidad exclusiva. Inamovible. Una brillante luz dorada estalló con el restaurante Buena Suerte como centro, cubriendo instantáneamente toda la cocina del infierno. Era un escudo protector dorado, como una fortaleza indestructible, que aislaba a Edge Kitchen del mundo exterior. Los misiles silbantes parecían ser bloqueados por una fuerza invisible en el momento en que tocaban el escudo protector, y solo podían explotar en el escudo protector sin poder hacer nada, convirtiéndose en pedazos de llamas brillantes. Pero el escudo protector estaba intacto, como un escudo indestructible, protegiendo cada centímetro de Edge Kitchen. En ese momento, toda la Edge Kitchen parecía estar dividida por una frontera invisible. De un lado había un campo de batalla lleno de disparos y humo, y del otro lado había un paraíso pacífico e intacto. Y ese límite era exactamente lo que Chen, la sólida defensa de Ihe. Su acción sin duda sorprendió a todos. Ver a Chení enfrentarse a innumerables proyectiles pero aún así estar tranquilo. Innumerables espectadores quedaron profundamente aterrorizados por la actuación de Chení y denunciaron con enojo la incompetencia del gobierno federal. ¿Es este, el señor del infierno? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Simplemente rendirnos. El señor del infierno es demasiado guapo y la gente que vive en Edge Kitchen es demasiado feliz. Algunas personas adineradas lo vieron y pensaron. Si Edge Kitchen puede sobrevivir esta vez, debemos acercarnos al señor del infierno. La naturaleza de los empresarios es buscar ganancias. Vieron el potencial de Chení en esta escena. Si Chení puede sobrevivir al ataque del gobierno federal, se puede decir que Edge Kitchen ya no teme las amenazas de todas las fuerzas de la tierra. Y Chení es una persona tan miope. Mientras pueda cooperar con la gente de Edge Kitchen, o abrir una tienda en Edge Kitchen, entonces será el mejor refugio para estos hombres de negocios en el futuro. Si llegase la guerra, Edge Kitchen podría ser el lugar más seguro. Los miembros del gobierno federal son todos unos desagradecidos. Así lo pensaban estos empresarios. Nick Fury miró todo en la pantalla con cara sombría y no pudo evitar sentirse un poco incómodo. No esperaba que Chení tuviera habilidades tan poderosas. En realidad podría proteger toda la Edge Kitchen. Pero, afortunadamente, tengo otros planes. La boca de Nick Fury se curvó en una mueca de desprecio y una mirada maliciosa brilló en sus ojos. Presionó el comunicador, su voz era baja y potente, Carola, es hora de aparecer. Tan pronto como Nick Fury terminó de hablar, la capitana Marbeil Carola corrió hacia Cheníe con impaciencia, incluso si había una barrera frente a Cheníe. Ella no tenía miedo, después de todo, no creía que hubiera nada en el mundo que pudiera resistir su energía. Efectivamente, el escudo protector no detuvo a Carola en absoluto. Al ver esto, Cheníe brilló y voló rápidamente hacia el cielo para evitarlo. Miró a Corolla que lo perseguía sin descanso y una sonrisa burlona apareció en la esquina de su boca. Señorita Corolla, los ataques furtivos no son un buen hábito. Deja de decir tonterías, debes morir hoy. La velocidad de Corolla no disminuyó en absoluto. Miró fijamente la figura de Cheníe con atención, sus ojos llenos de determinación. Cheníe no quería que el Skitchen sufriera un desastre inesperado debido a su pelea, por lo que eligió volar hacia el cielo. Corolla lo siguió de cerca, y los dos volaron rápidamente por el cielo, dejando atrás increíbles rastros de energía. Mirando a Cheníe que se iba, rápido, ¿has analizado las características de esta cubierta protectora? ¿Puede entrar nuestra gente? Preguntó BlackBase Edek. Sí señor, siempre y cuando no porte armas de fuego pesadas puede entrar, con ametralladoras y fusiles comunes está bien, informó un agente. Esto se debe a que Cheníe configuró esta habilidad para no permitir que ingresen cosas letales a gran escala como proyectiles de artillería y tanques. En cuanto a por qué no los prohibió a todos, Cheníe dijo que esto requiere puntos de amistad y Cheníe se mostró reacio a gastarlos. Notifique a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. que ingresen a Edge Kitchen inmediatamente, sin dejar a nadie atrás, ordenó Blackhead. Sí, señor Blackhead sonrió con suficiencia. Sin ti, Edge Kitchen es vulnerable. Cuando los agentes de S.H.I.E.L.D. y el ejército llegaron a Edge Kitchen como una marea, la atmósfera tensa se calentó instantáneamente. Vestían uniformes de combate oscuros, sostenían armas pesadas y tenían ojos agudos, como si fueran a conquistar por completo este bloque. A ambos lados de la calle, las ventanas de los edificios residenciales estaban cerradas, pero a través de los huecos de las cortinas se podían ver las miradas nerviosas y decididas de los vecinos. Los miembros de las fuerzas de autodefensa fueron avanzando uno tras otro. Algunos de ellos eran veteranos experimentados, otros eran jóvenes fuertes y otros eran ciudadanos desconocidos que vivían en días laborables. En ese momento, se unieron como uno solo y prometieron defender sus hogares. Marion es miembro de la fuerza de autodefensa. Sostiene un rifle antiguo con una mirada firme en sus ojos. Mientras dispara, ordena a otros que traslaen a los ancianos y los niños a un edificio residencial seguro. ¡Qué broma! Cuando yo luchaba, tú ni siquiera habías nacido. Rugió un anciano con arrugas y cicatrices. Se quitó el abrigo y dejó al descubierto su musculoso cuerpo. Sostenía en la mano un fusil de asalto M416 y disparaba sin miedo a los agentes de Shield y al ejército. Hay innumerables personas como el anciano de Edge Kitchen. Las tías del mercado ya no son solo vendedoras de verduras. Sostienen granadas y las lanzan al enemigo alocadamente. El tío del supermercado ya no es solo un pequeño jefe que negocia con los clientes. Sacó un lanzacohetes RPG de las profundidades de la tienda y apuntó al enemigo en la distancia. Los sin techo ya no deambulan sin rumbo. Encontraron sus rifles de francotirador, se escondieron en las sombras de los edificios y buscaron el momento adecuado para disparar. Incluso algunas amas de casa en el segundo y tercer piso tomaron rifles a 47 y gritaron ¡Maldito gobierno federal! y dispararon contra las tropas en la calle. Los habitantes de Edge Kitchen gritaron ¡El señor del infierno nos bendecirá, a la carga! ¡A Edge Kitchen! Los residentes de Edge Kitchen demostraron un coraje y una unidad sin precedentes para proteger sus hogares. Construyeron una línea de defensa indestructible con su carne y sangre, causando grandes bajas a los agentes y tropas de Schielt bajo el poderoso poder de fuego de las fuerzas de autodefensa y las pandillas. El sonido de disparos y explosiones en las calles se sucedía uno tras otro, y el olor a pólvora llenaba el aire. Los agentes y tropas de Schielt parecían estar conmocionados por esta poderosa fuerza de resistencia. Comenzaron a ponerse nerviosos e incapaces de organizar un contraataque efectivo. Los habitantes de Edge Kitchen lucharon cada vez con más valentía, con una luz firme brillando en sus ojos, como si quisieran expulsar completamente a estos invasores de sus hogares. Esta batalla parecía haberse convertido en un río que separaba a los agentes y al ejército de Schielt y de los residentes de Edge Kitchen. En esta línea, el coraje y el miedo, la justicia y el mal, la supervivencia y la destrucción chocaron ferozmente. Sin embargo, en esta batalla, los habitantes de Edge Kitchen demostraron una vitalidad tenaz y un espíritu de lucha inquebrantable. Utilizaron sus acciones para declarar al mundo. Este es su hogar y lo defenderán a toda costa. Estranje, que se encontraba en la puerta del restaurante, se quedó impactado al ver estas escenas en Edge Kitchen. Incluso un perro cogió una pistola para resistirse y dijo en estado de shock. ¿Es esto Edge Kitchen? ¿No le temen a la muerte? ¿Por qué no huyen? ¿Por qué siguen resistiéndose? ¿Está mal que sólo quieran vivir? Estranje no lo entendía. Descubrió que subestimaba a Edge Kitchen y a los residentes de Edge Kitchen, y comenzó a comprender lentamente por qué Chenille se quedó en Edge Kitchen. Entonces su mirada se volvió firme y caminó hacia su Lamborghini. Estranje, que estaba parado afuera del restaurante, recordó. Señor, el señor Chenille nos dijo que lo vigilaramos, por favor no salga. Estranje se puso un traje de médico desde el coche y sacó una pequeña maleta del maletero delantero. En ella se encontraban sus armas de médico y herramientas de rescate. No me subestimes, soy un médico genio. Estranje corrió rápidamente hacia los residentes heridos de Edge Kitchen. Chenille, realmente tengo mala suerte de conocerte en mis ocho vidas, maldijo Estranje en su corazón. En el cielo, la batalla de Chenille y Karol estaba en pleno apogeo. Chenille estaba atento a la situación de la batalla en Edge Kitchen. Al ver el desempeño de los residentes, estaba muy complacido. Podría eliminar completamente a los agentes y tropas de Shiel con la ayuda de sus compañeros, pero no lo hizo. Sabía muy bien que los habitantes de Edge Kitchen necesitaban luchar y crecer, no ser simples. Solo protección y caridad. ¿Me estás menospreciando? Le dijo Karol enojada a Chenille, quien obviamente estaba distraído. El enemigo frente a él en realidad estaba desertando, claramente mirándolo con desprecio. Chenille negó con la cabeza y dijo, No te desprecio. Nunca te tomé en serio. Tu fuerza no es suficiente para que yo te tome en serio. Las palabras de Chenille enfurecieron a Karol, y una vez más estalló con todas sus fuerzas y corrió hacia Chenille. Al mismo tiempo, Nick Fury miró a los agentes y tropas que se retiraban paso a paso, su rostro estaba tan sombrío como una nube oscura. No pudo evitar preguntar, ¿Por qué nuestros agentes no pueden derrotar a estos residentes y gánsteres de Edge Kitchen? ¿Qué está sucediendo? Coulson explicó, Director, esto es Edge Kitchen. Por un lado, la gente aquí es sencilla y honesta, y cada residente sabe básicamente cómo usar armas de fuego. Por otro lado, lo más importante es la familia Bongola. ¿Familia Bongola? Nick Fury no entendió nada. Son sólo siete personas comunes y corrientes. Incluso si tienen una gran capacidad de lucha, ¿no podemos vencerlos? Black Egg decidió atacar Edge Kitchen. Naturalmente, había investigado a la familia Bongola. Según la información, la familia Bongola es sólo una pequeña pandilla que se estableció hace unos años. Pueden convertirse en la pandilla más grande de Edge Kitchen sólo por culpa de Chenie. La gente que aparece en él es gente corriente. Black Egg no entiende por qué sus agentes de shield y sus élites militares no pueden vencer a una pandilla. ¿Qué está pasando? ¿Su fuerza es diferente a la que investigamos? ¿O también tienen superpoderes? Dijo Black Egg con tristeza. Sí, los siete guardianes de la familia Bongola pueden invocar una especie de llama, y los colores de las llamas y las habilidades de las siete personas son diferentes. Nuestra gente no es rival en absoluto. ¿Dónde están nuestros superhéroes? ¿Dónde están los vengadores? ¿Dónde están los X-Men? Preguntó Black Egg. Todos, muévanse. Coulson tartanudeó. Jefe, todos tienen hambre en Edge Kitchen. Es sólo que, dijo Coulson vacilante. Es justo lo que pasa. Rugió Nick Fury con impaciencia. Coulson respiró profundamente y finalmente dijo el hecho impactante. Es sólo que todos fueron detenidos por la gente de Chenier. El rostro de Nick Fury se volvió sombrío al oír esto. Sintió que cada paso que daba estaba calculado por Chenier. La batalla fue feroz, y la batalla fue feroz. En la caótica batalla de Edge Kitchen, el olor de la pólvora era como una espesa niebla y las balas eran como dragones de fuego enojados, rugiendo desenfrenadamente en las calles oscuras. Los miembros de los X-Men se dispersaron según el plan, y todos se convirtieron en fantasmas en la noche, moviéndose silenciosamente entre los disparos. Wolverine Logan estaba parado en un rincón, fumando un cigarrillo, luciendo tranquilo, como si la guerra que lo rodeaba no tuviera nada que ver con él. Las balas pasaban zumbando junto a él, pero él ni siquiera parpadeó. Miró la luna brillante sobre su cabeza y una sonrisa impotente apareció en su rostro. Esta guerra es muy aburrida. No sé si hay bares en este maldito lugar ahora. Tengo muchas ganas de tomar una copa. Logan murmuró para sí mismo con un dejo de tristeza. Sabía que en esta Edge Kitchen devastada por la guerra, incluso si hubiera bares, habrían cerrado hace mucho tiempo. Al fin y al cabo ningún tonto se arriesgaría a abrir un negocio en estos momentos, después de todo la vida es lo más preciado. Sin embargo, justo cuando Logan estaba inmerso en sus pensamientos, una voz burlona de repente sonó en sus oídos. Hermano, ¿también quieres buscar un lugar para tomar unas copas? Los héroes piensan igual, ¿qué tal si te llevo conmigo? Logan se sobresaltó, se giró rápidamente y miró atentamente a su alrededor. Sus ojos revelaron una fuerte hostilidad, porque sabía que esta era la cocina del infierno, la esfera de influencia de Chenie, el señor del infierno. ¿Quién está ahí? Salid. Gritó Logan con voz profunda, su voz revelaba una majestuosidad incuestionable. En ese momento, una figura saltó repentinamente desde el techo del segundo piso. Llevaba unas mallas rojas y dos cuchillos afilados clavados en la espalda, pero al aterrizar tropezó de repente y casi se cae. Logan miró atentamente y reconoció que este era uno de los buenos amigos de Chenie, el señor del infierno, de Adpol. De Adpol se frotó la cintura y se quejó en su corazón. Oh, qué mala suerte tengo. Quería aterrizar bien, pero me torcí la cintura. Se tumbó en el suelo con las manos en la cabeza y miró a Logan. Logan miró a De Adpol frente a él con el ceño fruncido. No estaba seguro de cuál era la verdadera intención de este tipo, si estaba jugando una mala pasada para bajar su vigilancia o había alguna conspiración. Debería ser un superhéroe como yo, ¿verdad? Preguntó De Adpol con curiosidad, mirando a King Kong. ¿Me conoces? ¿Has oído mi historia? Logan escuchó las palabras de De Adpol y pensó que esa persona sabía sobre su pasado. Había una mirada de deseo en sus ojos. Esperaba saber cómo era en el pasado De Adpol. Sin embargo, la respuesta de De Adpol lo decepcionó. De Adpol sacudió la cabeza y dijo, No te conozco, pero tu cara está llena de historias. ¿Qué te parece si tomamos una copa conmigo? Yo tengo vino y tú tienes historias. Cuando Logan escuchó las palabras de De Adpol, pensó que De Adpol se estaba burlando de él. Un destello intenso brilló en los ojos de Logan. Agitó las manos y, al instante, unas garras afiladas se extendieron de sus puños, emitiendo un brillo metálico frío. Movió su cuerpo y se abalanzó sobre De Adpol como un guepardo, listo para enseñarle una profunda lección. Sin embargo, De Adpol parecía haberlo esperado y evitó fácilmente el ataque de Wolverine. Mientras esquivaba, miró con curiosidad las garras de Wolverine, como si estuviera estudiando algo nuevo. ¿No sientes dolor al sacar garras de tu cuerpo? Preguntó en tono de broma. Wolverine frunció el ceño y se sorprendió un poco por la fácil respuesta de De Adpol. De Adpol no parecía detenerse, e incluso extendió la mano y tocó las garras de Wolverine, confirmando que estaban hechas de acero. Señaló la parte inferior del cuerpo de Wolverine con una mirada preocupada en su rostro y dijo, no puedes tener garras desde abajo, ¿verdad? Esa chica debe estar sufriendo. El rostro de Wolverine se volvió aún más sombrío y la ira ardía en su corazón. Sin embargo, De Adpol continuó parloteando como si no viera su enojo. Esto es genial, ¿cuál es el principio detrás de esto? Tu superpoder es hacer crecer garras por todo tu cuerpo. La paciencia de Wolverine se había agotado y decidió darle una profunda lección a De Adpol. Atacó a De Adpol frenéticamente y cada ataque estaba lleno de poder y crueldad. Sin embargo, De Adpol parecía estar tranquilo y continuó regañando mientras resistía el ataque de Wolverine con una espada. ¿Cómo te llamas? ¿Eres de los Vengadores o de los X-Men? Estoy bastante familiarizado con Gunlishy. ¿Lo viste esta vez? ¿De verdad no quieres ir a tomar una copa conmigo? Sé que hay un lindo bar cerca, pero las chicas allí probablemente no estén trabajando hoy. Wolverine permaneció en silencio, sus ojos llenos de concentración y determinación en la pelea. Se precipitó hacia adelante, con sus garras brillando con una luz fría, y atacó a De Adpol con fiereza. Aunque la velocidad de reacción de De Adpol fue rápida, todavía no pudo evitar completamente el golpe. Su piel fue raspada levemente por las garras de Wolverine, dejando una marca de sangre superficial. Sin embargo, aunque De Adpol suele ser malo, su fuerza no es débil. Golpeó con el revés de un cuchillo y golpeó con precisión el pecho de Wolverine. Inmediatamente, la sangre brotó de la herida, tiñendo de rojo el cuello de Wolverine. Wolverine también sintió un dolor sin precedentes, pero no retrocedió, sino que fortaleció su determinación. Ambos retrocedieron unos pasos, se apartaron y se miraron fijamente. De Adpol miró la herida en el pecho de Wolverine y se sorprendió al descubrir que la herida de Wolverine también se estaba curando lentamente. Esto lo hizo sentir un poco interesante, porque su propia herida también tenía la misma capacidad de curación. Me duele mucho, ¿por qué no hablas? ¿No te gusta hablar? Preguntó De Adpol. Había una sensación de curiosidad e intimidad en su tono. Era la primera vez que veía a alguien con la misma habilidad que él. Wolverine no respondió. Frunció el ceño y miró a De Adpol con cara seria. Estaba pensando si el parlanchín que tenía frente a él realmente tenía la misma habilidad que él. Decidió probar a De Adpol nuevamente para ver si su habilidad era realmente la misma que la de él. Entonces su Wolverine atacó de nuevo. Corrió hacia De Adpol como un relámpago, sus garras brillando con una luz fría, listo para lastimar a De Adpol nuevamente. Sin embargo, De Adpol no recibió la paliza pasivamente como antes, sino que esquivó rápidamente el ataque de Wolverine. Vamos, no seas tan aburrido. De Adpol extendió sus manos y dijo impotente. Por cierto, tú también estabas desfigurado al principio. ¿Cómo lo curaste? De Adpol pensaba que el enemigo frente a él tenía superpoderes obtenidos a partir de experimentos, al igual que él. Si supiera que Wolverine no está desfigurado, definitivamente comenzaría a causar problemas nuevamente. Intentó aliviar la atmósfera tensa con un tono relajado y al mismo tiempo quería saber más sobre Wolverine. Si tienen la capacidad de la inmortalidad como yo, entonces no pueden matarse entre sí. En lugar de eso, ¿por qué no se sientan a charlar y disfrutar juntos de la belleza de la vida? De Adpol se apoyó en la esquina, jugando con el cuchillo en su mano, y dijo a la ligera. Logan frunció el ceño, realmente estaba impactado por lo que dijo De Adpol. Tienen cuerpos inmortales, no importa cuánto luchen, solo están haciendo un trabajo inútil. En realidad no quieres destruir ellos, Kipchen, así que ¿por qué trabajas tan duro? Deja el resto en manos de Chenie. Chenie solo quiere que trabaje para él gratis. Al parecer, Logan pensó lo mismo después de oír esto. De todos modos, ya había retenido a la fuerza principal de De Adpol, por lo que no se lo consideraba un holgazán. Pero él no quería escuchar la charla que tenía frente a él y se quedó enredado por un momento. Justo cuando Logan estaba enredado, De Adpol de repente dio un paso adelante, puso su brazo sobre sus hombros y lo saludó con entusiasmo. Vamos, te invito a tomar algo y tendremos una buena charla. Te digo, nuestra ex Kipchen, Logan se quedó atónito. No esperaba que De Adpol estuviera tan entusiasmado. Logan originalmente quería darle a De Adpol dos garras, pero luego pensó que también se curaría, por lo que sólo pudo seguir impotente los pasos de De Adpol e irse. De esta manera, Wolverine, miembro de los X-Men, fue fácilmente arrastrado a beber por De Adpol.